Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, queridos amigos, queridos compañeros, queridos camaradas, como están, como se encuentran, que nos platican, comuníquense 62748323 arroba 9FM guion bajo radio arroba playlist 9FM Por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook 9FM guion radio, también nos pueden ubicar vía diagonal Todo menos miedo, por ahí empezamos este programa con una novedad absoluta, salió este año, sí, este año, un nuevo disco de Mavis Staples Me van a decir, ¿Quién diablos es Mavis Staples? Pues, la voz líder y figura tutelar absoluta de las Staples Sisters O no, Staples, bueno, en algún momento Sisters, Family, en fin, un grupo muy formado allá en viejas iglesias de madera en el sur de los Estados Unidos Y que tuvieron grandes éxitos como I'll Take You There, como Respect Yourself, etc. Gran, gran, gran agrupación Y Mavis Staples nunca ha detenido su paso por los escenarios, creo que ahora está mucho más, pues, en su casita, ¿no? En el mejor de los casos, porque, pues, es una señora ya muy mayor, pero acaba de sacar un disco que se llama Live in London Y está muy cabrón, dicen, este es un primer corte de lo que nos encontramos por ahí Échenle un ojo, cuando puedan, búsquenlo, Mavis Staples, Live in London Creo que está completo, incluso, gratuitamente, por aquí y por allá, entonces, denle una calada Creo que vale muchísimo la pena, y por ahí escuchamos Touch A Hand Track con el que cierra este trabajo, último trabajo de Mavis Staples en vivo En fin, mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? Estamos muy contentos porque es jueves de Invasiones Y aquí está el señor Cristian Nader ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días, Benjamín ¿Cómo va la vida? Estoy cansado ¿Estás cansado? Sí ¿Noches pesadas? Sí, dormí dos horas ¡Uh! ¡Qué envidia! Me pica mucho la espalda ¿Por qué te pica la espalda? No sé, pero aquí traigo mi manita rascada Nunca salgan sin ella Ustedes podrían pensar que es radio y podríamos jugarle a la ficción, pero no No, pero como hay video, aquí está Y ahí estará el video y tal cual Sí El querido maestro Cristian Nader trae una manita verde, muy dispuesta para darle tortura y buen sabor a su espalda Sí, una invención esquimal, por cierto ¿Ah, sí? Sí, creo que ya lo había dicho Vayan al museo este de las culturas, que está en el centro de la Ciudad de México Ajá Moneda Y ahí tienen, no sé si son réplicas originales, pero los esquimales inventaron las manitas rascadoras Hechas con, con, creo que huesos de foca o de morsa ¿En serio? Sí, sí, sí No tenía idea Son de los mejores inventos de la civilización Sin duda alguna habla mucho y muy claramente de, ¿por qué no merecemos la extinción? Es que imagínate, con todas esas pieles que luego usaban, pues era imposible rascarse, ¿no? Oh Así que, pues, tenían que inventar algo Claro, no, bueno Es que salté de inmediatamente al terreno de los olores Ah, sí, sí, sí Y debió haber sido fuerte Bueno, pero no creo, porque en la nieve, pues, como que se extinguen rápido esos aromas, ¿no? No sé ¿Ahí? ¿El frío? Sí Ah, bueno, sí, tiene su vida Lo van a dejar ahí a la trastienda y ahí, pues, ya Ya atrás del iglú y ya no pasa nada Tranquilito Sí Y, pues, muchas felicidades ¿Por qué? Ah Hoy es el, hablando de, hoy es el día más chino del año ¿Hoy es el día más chino del año? Sí ¿Cómo? Porque todo lo que van a regalar está hecho en China Ah Pero, ¿qué tal si regalan algo de su corazón? Sentimientos No, no, una cosita así, una manualidad Ah, bueno, sí, podría ser Pero también probablemente estén hechas en China Todo está hecho en China No, una manualidad que tú hagas ahorita Bueno, pero los productos con los que haces esa manualidad Precisamente, sí Y también es el día más inflamable Tengan cuidado, porque todo Plásticos y todo eso Cartón también, pues Obviamente puede producir un incendio Recuerden Celebren siempre con las medidas de seguridad Que Protección Civil nos recomienda Ahí está, queridos amigos Atiéndanlo El maestro Nube Blanca Hace el llamado Así es, Gin Gin Ahí está Bueno, pues ¿Tú qué vas a hacer en este 14 de febrero, querido amigo? Nada Día de San Valentín Absolutamente nada ¿Nada? Nada Nada, nada, nada No, nada Un besito Bueno, tal vez un beso Pero eso se da a diario Si no, a mí me... Mira, mira Benjamín ¿Dijiste eso se da a diario? Sí El amor es... El amor tiene que ser diariamente Mensualmente Anualmente El amor no es un sentimiento de una vez al año No, es un sentimiento de siempre Todos los días La reciprocidad El cariño Es como una plantita Sí Hay que regarlo todos los días Sí Pero deben de tener cuidado Al regar su planta De no hacerlo en las tardes Háganla en la noche Porque el agua puede ser lupa Ajá Y pueden quemar las hojas de sus plantas ¿El agua puede ser lupa? Sí Es recomendable que... Cuando ustedes ven en la Ciudad de México O en alguna otra urbe de nuestro bello país Que están regando las plantas con el sol Además no poder Eso está mal Tiene que ser ya en la penumbra O ya en la oscuridad ¿Por qué? Porque el agua puede quemar el... Justamente las plantas Es como una lupa Como un espejo Oh my god Sí Y también como se llama Se puede evaporar rapidísimo Entonces mejor hacerlo en las nochecitas Ah, no tiene idea de ese pequeño detalle Yo tampoco Yo tampoco Pero ando con una persona que es Digo, enfermiza de las plantas ¿No? Enfermiza Ya no Le... Subirías su escalafón en especialista Para llevarlo a enfermo Sí Enfermo de las plantas Sí, sí, sí O sea, sí Ok Entonces, bueno, pues ¿Y cómo te enteraste de lo de la lupa, por ejemplo? Ella me lo dijo En todo ¿Pero después de que quemaste una planta? O... Probablemente he hecho algo así Yo creo que destruí algo O algo así Porque antes yo pensaba No tienen vida Bueno, al parecer sí tienen vida, Benjamín Son seres vivos Son seres vivos Claro No, jamás pensé que no teníamos Para la... Para la estratosfera Sí, pero yo siempre fui muy descuidado Nunca he podido tener como una planta De esos que tienes casi casi De mascota en tu casa Luego hay gente que tiene un talento Muy especial para hacerlas crecer Y demás, ¿no? Sí, un talento Hasta hay un término ¿Manos verdes? Eh... O que la que sí sea ese O que te... Si te lo inventaste ahorita Qué admirable Y si no es así Pues... Muchos saludos a toda la gente Manos verdes del mundo Dos manos verdes Eh... Pero no, yo he escuchado otra cosa Tienen toque Tienen talento Tienen... Eh... No sé No sé Pero siempre hay una palabra A la que se refieren Ah, no, es que él tiene mucha... Mucha mano Mucha mano Eso es lo que yo he escuchado Mucha mano con las plantas Pues sí Hay gente que no se conoce Sí O que desarrolle ese don, ¿no? Sí, sí, sí Y por ejemplo Esta persona enferma de las plantas Que conoces ¿Le canta a las plantas? ¿Les pone Mozart? No, pero sí les canta ¿Sí les canta? Cualquier cosa enferma Bueno Es una persona rara Que te puedas imaginar Lo hace Me pude imaginar Un montón de cosas raras Bueno, a ver Tampoco es Tampoco es O sea, no Lo mantiene Lo mantiene en el terreno Y lo... De lo... De lo consensuado Sí, sí, sí Nada ilegal Nada ilegal No sé cómo está Leslie La legislación En cuanto a la... Las relaciones Tampoco es un gran aprendizaje Digamos, junto al audio ¿Por qué no... ¿Por qué no seduces a algún... Un... Eh... Nuevo Jinjin Que te ayude a editar? Tal... Es que me gusta hacerlo Ah, lo sí lo disfrutas O sea, realmente... ¿Por qué? Por verme Sí Sí, sí, sí O sea, me encanta verte por horas Tiene sentido Y pausarte Y... Regresar Encontrar mis mejores ángulos Sí, sí, sí ¿Saben quién fue San Valentín, por cierto? Sí, tenemos ciertas nociones Sí Bueno, no se sabe si existía De hecho Al parecer fue un... Fue un hombre, un romano Que en el siglo... Creo que tercero Eh... Pues cazaba a los legionarios romanos, ¿no? En secreto En secreto Es como que no era muy buen negocio Y Claudio... No Claudio El... Claudio Ajá El Claudio II El gótico Ajá Eh... Bueno, que más bien era como eslavo Eh... Pues lo mandó decapitar, Benjamín Por andarse saltando procuraciones romanas Ya muy establecidas Sí, sí, sí Así eran los antiguos cristianos, mi querido amigo Unos loquillos rebeldes Sí Entonces, bueno Hoy se conmemora Bueno, no Realmente no, ¿no? O sea, realmente son regalar chocolates Globos Cosas inflamables Cosas con azúcar Cosas peligrosas Un homenaje a China sin querer O sea, han potencializado a China A partir de Sus festividades Y pues vamos a hablar justamente De ese gran país llamado China Ahí está, mi querido amigo ¿Estás preparado para este capítulo Número 4 de la sinofobia? Sí Historia Desde el imperio celeste El imperio del centro Que no se confundan Vamos a hablar de una nueva edad media china Pero no es la primera Es la segunda La primera fue la de reinos combatientes Ajá Ahora vamos a hablar de Pues otra edad media china ¿Y cómo en qué año estamos, mi querido amigo? Y este ya pasamos el año cero Ahorita estamos más o menos en el siglo Segundo Al borde de llegar al tercero O sea, ¿qué pasaba en Occidente? Hablando de San Valentín Justamente el imperio romano Empieza a vivir crisis Por sus guerras constantes En contra de Es muy curioso O sea, realmente Los movimientos poblacionales Tanto en el extremo asiático Como en el otro lado de Eurasia Ajá Porque aunque no les guste los europeos Ellos viven en una península asiática Muy chiquita, por cierto Es muy chiquito, es Europa Es muy chiquito Si uno lo ve así como Con claridad Como en un mapamundi O lo que sea Sí A uno le parece muy impresionante Todo lo que ha Eh, ocasionado Ese pequeñísimo Apéndice de tierra Ajá A Pues más o menos El 80% del resto del mundo Pero ya las cosas Se están reacomodando, Benjamín ¿Sí tú crees? Después de 400 años De dominio europeo ¿China está aclarando Las situaciones? Sí, va a regresar todo De Eurasia Como siempre, ¿no? Entonces vuelven a ser Esa provincia marginal Que siempre han sido Entonces Pero es curioso Los movimientos poblacionales Provocan invasiones 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 Un programa que tenemos Los jueves en No FM Radio Aquí está Eh Y en el caso En el caso europeo Ya las conocemos, ¿no? En su mayoría son germánicas Aunque también de otros lados Por ejemplo Están los unos De los cuales hablamos hace poco Y en el otro lado Del mundo conocido Para Eurasia El euroasiático africano Están los grupos Chinos Bueno, los que rodean a China Incluso por al norte De la India Y en Asia Central Que se empiezan a acercar también, ¿no? Ajá Entonces Realmente no hay como Una explicación De por qué ocurre Estas dos cosas Al mismo tiempo Ajá Hay como varias Por ejemplo Cambio climático Unos empujan a otros Eh Digamos que la civilización Ha llegado Coincidentemente A los dos puntos En el mismo momento Entonces Obviamente Quieren ser civilizados Quieren vivir las mieles De la civilización Entonces Esa vaca no tiene tantos Ubres Sí, ¿no? Entonces obviamente Lo que va a pasar Al igual que en Occidente En el mundo chino Empiezan a A esos bárbaros Empiezan a desbarbarizarse Entre comillas Porque yo no creo Que eso sea barbarie Simplemente algunos son nómadas Entonces empiezan a Insertarse en la sociedad china En la sociedad china Han Recordemos que El pueblo Han Son la mayoría china Pero estos pueblos Que vienen de fuera De lo que De lo que Actualmente ya veremos China O parte del límite De China No son de la etnia Han Son en parte Indoarios Son túrquicos Son protomongoles Son prototibetanos Coreanos Vietnamitas Etcétera, ¿no? Entonces China Va a crecer Y va a jalar A todos estos pueblos De eso vamos a hablar El día de hoy Ahí está Señoras y señores Pues preparados Listos Apunten fuego Porque comenzamos Con esta nueva emisión De Historia de la Sinofobia En su jueves De invasiones Aquí en Buendía Gorilas Recuerden Transmitimos este Bonito Esfuerzo Todos los jueves De nueve de la mañana A doce Y cacho del día Y Buendía Gorilas Se transmite De lunes a viernes De las nueve de la mañana Al mediodía De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes Oye Si has descargado Los WeTransfers Que te hemos mandado De los audios Si Ah ok Tengo ya los tres Ok Tengo Miren Tengo tres carpetas Creo que es bien feo Cuando solo podemos usar El audio de la cámara Si Si Tengo China 1 China 2 China 3 Cada carpeta tiene Los videos pertinentes De esa sesión Y además Los audios en vivo Que me has mandado Y hoy es China 4 Hoy es China 4 Entonces Próximamente Lo prometo Editaré un video Pero también Entiendan Que soy una persona Que tiene muchos compromisos Y es difícil A veces satisfacer Todos ellos Entonces vamos todos juntos De la mano Por un México mejor Ahí está Señoras y señores Esto es No enfadme todo Menos mío Y estamos de vuelta Mis queridos Gorilas Siete picos Ríos Ríos Garzas Tigres Cerdos Osos Demonios Magia Ritualidad Pues son una galaxia Una galaxia en sí misma Bienvenidos una vez más A el territorio del centro El territorio celeste También conocido Como China La nación de los Han Ahí está Mis queridos gorilas Acérquense Pónganse incómodos Nos faltan Varias Varias horas Para ir arañando El siglo XXI Pues nos faltan Mil Seiscientos Setecientos años Mil Seiscientos años ¿No? Y vienen algunos de los periodos Más complicados de su historia Entonces Mi querido Lader Antes de empezar a soltar Antes de Empezar con tu Acostumbradísimo Name dropping Y Fact dropping Y demás ¿Cómo hemos llegado Hasta el año Doscientos después de Cristo Más o menos? Bueno Pasamos muchas dinastías Algunas de ellas Míticas Hasta que llegamos A la primera unificación De China Con Xixi Wang Di El primer gran emperador Aquel que Ese megalómano Que se bebía Se bebía mercurio Y Se enterró Con ocho mil guerras De terracota Y una ciudad Con ríos de mercurio Gente fina Gente fina Nuevos ricos De hecho Si van a alguna casa En Cuapa O satélite Van a ver algo así Ríos de mercurio Ríos de mercurio Claro que sí Entonces Posterior Pero fue una dinastía Muy efímera La dinastía De los Qin Siguieron la dinastía De los Han Que rápidamente Pero que bueno Configuran casi todo Tiene este momento En donde deciden Pues básicamente Legalizarlo todo Contabilizarlo todo Registrarlo todo Y comenzar ¿Cómo se llamaba Este proceso? Legismo El sistema de gobierno El sistema de gobierno Y demás Lo dijiste El legismo Ah legismo Ah ahí está O sea realmente Es un estado Hiper burocratizado O sea realmente hay Recuerdan en los ochentas En México Incluso en los noventas Cuando todavía no tenías El sistema de cómputo De captura de datos Y todo Bueno Hay archivos En esta ciudad Hay lugares Por ejemplo En la colonia Tlampa En la delegación Creo que es Azcapotzarco ya Ajá El IMSS Tiene su archivo Y es una especie De hangar Donde guardan Documentos De ochenta Noventa años Ay güey Entonces algo parecido Era precisamente El imperio chino De la dinastía Han Tenían archivos Recuerden que ellos Descubren el uso Del papel Ajá Y antes de eso Escribían en tiritas De bambú Entonces es un sistema Donde todo se tiene Hasta el último centavo Se tiene medido Se tiene el nombre De todos los trabajadores Gubernamentales Absolutamente de todo Entonces ese es Precisamente el legismo Además de eso Todo es de acuerdo A las leyes Y obviamente La máxima Representación De la ley La ley tal cual Es el emperador Entonces precisamente Es el legismo Quien debe gobernar No tanto por el pueblo Sino para mantener El orden Porque es un mandato divino Es el mandato del cielo Entonces Después de la caída De Chi Chi Wang Di Entran los Han Después de dos herederos De este primer emperador Muy muy débiles Y ellos establecen Una dinastía Que va a durar Cuatrocientos años Los Han Los Han Y estamos justamente En los últimos años De los Han Y de eso vamos a hablar Ahí está señoras y señores Pues listos Preparados Apunten Salgan Habíamos hablado La semana pasada De que Los Han Ya por primera vez Van a chocar Con una potencia extranjera Que es el Imperio Kushan Que se desarrolla En la zona de Peshawar En Pakistán Y en parte de Afganistán Y que en un primer momento El Imperio Chino Han Los va a ayudar En contra de Ciertos grupos Digamos Nómadas Bárbaros Que son muy potentes No estamos hablando De grupos bárbaros Así que Que vistan en harapos Y que salgan De la maleza No 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 Estamos hablando Bandas de punk Si si Bandas de punk Promedio De leprosi Y vómito nuclear Hola nosotros somos Los bárbaros Y este es nuestro éxito Rapiña Se justo Un dos tres cuatro Con playeras deslavadas Y que llegan Hasta las Hasta las rodillas Ajá Y hoyitos en los hombros Ajá No 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 Ellos Estamos hablando De hordas De hordus De más o menos Medio millón de personas Que montan a caballo Imagínense escuchar Medio millón De caballos Trotando En tu dirección Galopando Furiosamente Se escuchaba yo creo Que a la distancia Kilómetros Impresionante Entonces Se van a enfrenar Contra los Kushan Y van a vencer Los chinos Pero obviamente Ya se tiene Como un Un concepto En mundo De que En el extremo oriente Del mundo conocido Hay una gran potencia Junto con las otras dos Que las otras dos Se la pasan Llevan 500 años Enfrascándose En combates Que son el imperio romano Y en este momento El imperio parto Que pronto el imperio parto Se va a convertir En el imperio persa Sazánida Entonces Mientras ellos Se matan Las dos grandes potencias De occidente Por llamarlo así En el extremo oriente En el extremo oriente Lo que hacen Son luchas intestinas Dentro del mismo Territorio chino Y además La defensa Del territorio En contra De los grupos Llamados bárbaros Pero a mi nunca me ha gustado Ese concepto Porque obviamente Tenían muchas cosas Que aportar A la civilización Y su estilo de vida También era civilizado Simplemente a veces Era móvil Entonces Bueno Y China empieza A conocerse Por ejemplo En la India Con el nombre China De ahí De ahí va a llegar El nombre occidente Ah, a ver, a ver O sea Realmente Los Ya hay contactos Frecuentes Comerciales Más que nada Entre la India En este caso El sur de la India Con el imperio romano Como lo Mencionamos La semana pasada Lo que hacían los romanos Era bajar Del Egipto romano Todo en la costa Del Mar Rojo Le daban la vuelta A la península Arábiga Y se adentraban Llegaban a la costa Este de la India A esta zona Por ejemplo En Santo Tomás Donde se llama Se llama Querala Y más adelante Va a surgir otro puerto Que se llama Goa Querala y Goa Se va a volver muy famoso En los 60's Porque era una zona De retiro Para hippies Viciosos occidentales Ah Unas playas Y sigue siéndolo Entonces De hecho Está la leyenda De Santo Tomás Que Santo Tomás Viaja a la India ¿De Aquino? No, no, no Santo Tomás Apóstol Ah, Apóstol Viaja a A esa zona Y es quien evangeliza Por primera vez La India En nombre del cristianismo No pegó mucho Y hasta el momento Están los cristianos De Santo Tomás En Querala Precisamente Y de ahí se va a empezar Como a fraguar Esa leyenda Que más adelante Nos vamos a sumergir En eso Del Preste Juan Y hemos hablado De eso Del Preste Juan Antes ¿No? Sí Cuando hablamos De Rusia El Preste Juan Se suponía Que había una comunidad Muy alejada De cristianos Ajá En Oriente En Extremo Oriente Entonces Lo que buscaba hacer La iglesia romana Era crear una alianza Entre los cristianos De Extremo Oriente Esos cristianos Serían los mongoles O los protomongoles Para ir en contra Más adelante De los musulmanes Hacer como las pinzas Pero la distancia Era tan lejana Que nunca hubo contactos Está difícil ¿No? Sin telegramas Sin telegramas Por supuesto Sin internet Está difícil ¿Te imaginas? Llegó una carta Escrita hace dos años Que nos movilicemos Che Que nos esperan En dos meses Allá en Bueno pues Pues ojalá Les haya ido bien Entonces Realmente Hay un desconocimiento Importante Por parte O sea Los romanos Querían saber más Obviamente De China No sabían mucho Sabían que era una Tierra muy rica Y en el caso De los chinos No les llamaba Tanto la atención Sabían que había Un lugar que se llamaba Da King Que era el imperio romano Como el imperio Como el imperio Que está allá Sería algo así El imperio del oeste Pero realmente Lo que les llegaba De Roma No era muy Llamativo Muy elocuente Se matan todo el tiempo Están cochinones Llega cristalería Y vidrios Pero más allá de eso Y decías que eran vidrios Así como Ah mira Pues está bien cochinote Este vidrio Por ejemplo Han encontrado vidrios En la zona de Vietnam Romanos Y al parecer Esa zona Le llamaban Katigara Los romanos De hecho Ptolomeo Escribe de Katigara Katigara Entonces Como que ahí Se dieron los contactos En el sudeste asiático En la zona de Vietnam Y de Cambodia Entre romanos Lo más cercano Que llegaron los romanos A estar en China Aunque probablemente Más adelante Si hay Una embajada Digamos romana Más que nada Sirios Sirios romanos Probablemente Hay algunos cristianos Que se acercan A tierras A tierras chinas De hecho Toda esa zona Del sudeste asiático Se le llama El Kersoneso Aureo Oh my god Que buen nombre El Kersoneso Entonces Bueno De hecho También hemos mencionado En la época Del emperador Juan O sea No Juan Juan H-U-A-N Ya hay una embajada Como romana En la corte Creo que es la capital Chang'an En la corte china Pero resulta Que no era Probablemente Una embajada Enviada por el emperador Que en esa época Era Marco Aurelio Sino más bien Era un grupo De comerciantes Que se aventuró Y logró Sobrevivir Toda la ruta De la acera Y se presentaban Con embajadores romanos Pero pues nada más Digamos por ser Sus Sus anfitriones Los chinos Tenían que ¿Cómo llamarlo? Como Ofrecerle seguridad Era lo más Que podían hacer Pero más allá De que pudieran hacer Un emporio comercial Allá Pues era muy difícil La competencia Estaba muy dura Entonces vamos a hablar Rápido Hacer un repaso De todos los emperadores Han El emperador Shang Que es como la cúspide De los Han Gobierna del 75 Al 88 Posteriormente Ya hemos hablado De estos emperadores Anteriormente Está el emperador He Que gobierna Posteriormente Shang Pero ahí empieza A pelear El problema es que Empieza a tener Las peleas Con los eunucos Recordemos que Los eunucos Son uno de los grupos De poder más importantes Dentro de las cortes Chinas Y más adelante Esto se va a hacer Más problemático Porque Vamos a llegar Un emperador Que va a permitir Que los eunucos Puedan adoptar Entonces va a perder Todo el sentido De la castración Para los eunucos Porque ya van a poder Heredar el poder Y literalmente Su administración Y su poder monetario Entonces realmente Hubo una castración Pero La oficina De eunuquería Debía haberse Vaciado rápidamente Entonces Posteriormente Con el emperador Han Y el emperador Shu Ambos de Han Digamos que Los eunucos Ya controlan El estado Y el estado Cada vez Tiene más problemas Porque la corte Está gastando Gastos exorbitantes O sea Casi casi Como lo oyen Palacios de oro Cosas así Adornos de No sé Jade O sea Una cosa impresionante ¿Tú no quieres Un palacio de oro? Ese río Me conformo Yo soy una persona humilde Me conformo Con una choza de oro Pues soy una persona humilde No necesito más Tú eres una persona Que se puede confortar Con los pequeños Placeres de la vida Como una choza humilde Una choza Una choza humilde Con Una choza humilde De oro Vistiendo harapos de seda Ahí está Bueno Entonces Digamos que Los eunucos Van a tomar el poder Pero obviamente Esto va a despertar Como la ¿Cómo llamarlo? Como la pasión Y la La resistencia civil Obviamente No En este caso No es una resistencia civil Pacífica Esto es lo contrario Es romper el orden establecido Porque la gente Está muriendo de hambre Y más que nada Porque está la leva Y cuando está la leva La leva no solamente es militar También es para las grandes Recordemos que está La muralla La muralla china O las murallas chinas Están en continua expansión Todo el tiempo ¿Quién las va a construir? Pues obviamente Los campesinos Entonces esta leva Recluta Campesinos O sea Medio millón de campesinos Por ejemplo No estamos hablando De un número pequeño Y con todo De que en China No había un nivel De esclavismo Por ejemplo Se ha mencionado Que El 5% De la sociedad china Era de esclavos A diferencia Por ejemplo Del imperio romano El imperio romano Llegó a ser Hasta de un 50% O 60% De esclavos Si no es que más Y hay diferencias También entre la esclavitud En China Como la esclavitud En Roma Por ejemplo La esclavitud En Roma Era una condición natural O sea Tú nacías siendo esclavo Y podías morir siendo esclavo A menos que fueras un liberto Y te liberaran Sin embargo En China no existía eso La esclavitud Se podía dar por dos cosas Nada más Por deuda O bien por Porque eras Digamos Un criminal Y te condenaban A la esclavitud Esclavitud por culero O bien por preso de guerra Pero nada más Ok O sea No podías nacer esclavo En ese sentido La legislación china Era un poco más avanzada En esos aspectos Bueno digo También ser Unas condiciones barbáricas Lo que hacían los chinos Pero bueno Ya habíamos hablado Una de rebelión Una gran rebelión campesina Vamos a hablar De otra gran rebelión La primera que hablamos Fue la de las cejas rojas Tal vez la recuerdas Claro Que se pintaban como demonios Si Bueno Ahora vamos a hablar De la rebelión De los turbantes amarillos De los turbantes amarillos Estamos en el siglo En el siglo En el siglo segundo En el año 184 Casi al borde De llegar al siglo tercero Entonces Estas Estas rebeliones Y esto es algo Que se ve siempre No nada más En la historia china Sino también En la filmografía De China Están las sociedades secretas Siempre Y estas La filmografía del mundo ¿No? Si, si, si La humanidad Tiende a Generar clubes privados Muy particulares Pero esto no era Como las sociedades secretas Tipo la masonería En occidente No, no, no Aquí eran asesinos Era algo parecido A los Hashashin Cuando hablamos de Irán ¿Te acuerdas? Esas gentes Que vivían En la frontera Entre Irán y Irak Cerca del Kurdistán Algo parecido Eran grupos Expertos en asesinato En espionaje Entonces Estos turbantes amarillos En una sociedad De taoísta Secreta Que se van a enfrentar Al emperador Ming De Han Porque obviamente Porque No es tanto Porque haya Una opresión Por parte de los campesinos Sino porque Podríamos decirlo Que el yin y el yang Están desequilibrados ¿Me explico? O sea Hay un desequilibrio Entre los cinco elementos Y entre el yin y yang Entonces Estas sociedades Lo que van a hacer Es recuperar ese equilibrio Como enfrentando Un gobierno Que no sabe gobernar Que es el caso De los De los De los Ming Entonces Esto Eran como sociedades También mesiánicas Eran unas sociedades Apocalípticas Porque esperaban Acabar con el gobierno Con el gobierno Han Para crear Un nuevo orden Un nuevo mundo Casi casi Entonces Al mismo tiempo De que surge Este levantamiento De los turbantes amarillos ¿Por qué turbantes amarillos? Obviamente Porque se colocaban Un turbante en la cabeza De color amarillo Surge Hay crisis agrícolas Hay hambruna Y como el norte De China Bueno No la zona Más septentrional Pero si digamos La zona tradicional Cercana al río amarillo Digamos China siempre tuvo Dos zonas importantes En un principio De desarrollo Uno era Al norte Del río amarillo Del Guanghou Y la otra Era al sur Del río amarillo Pegando con el Yangtze O sea Con los dos grandes ríos De China Serán como Las zonas más tradicionales De desarrollo Y civilización China Y en este momento Ya se puede hablar De más Por ejemplo La zona de Sichuan Sichuan ya es una De las zonas Más civilizadas Del mundo chino Al igual que el sur Poco a poco El sur empieza a ser Totalmente ya cineizado O sea Ya no son las épocas De que llegaban los chinos A crear colonias militares No, no, no Ya hay una Ya hay un imperio chino Que lo abarca Por lo menos Tres cuartas partes De lo que entendemos Como China Entonces Este era un culto apocalíptico Entonces justamente Buscaban el fin de El fin de la dinastía De la dinastía Han Perdón Y al mismo tiempo Recuerden que habíamos Hablado de un grupo Que se llamaban Los Xiongnu Los Xiongnu ¿Quiénes son? Son bárbaros Bueno Entre comillas Ellos vienen de la zona De Asia central Incluso del norte De las estepas Cercanas a Manchuria Y a Mongolia Al parecer Son un grupo No mongol Ni turquico Son un grupo iranio Más cercano A los iraníes Que busca Digamos Entrar a China El punto es que Empiezan a ser reclutado Por estos Por estos grupos Entonces empieza a haber Como un sincretismo Y un mestizaje Entre los bárbaros Y los chinos ¿No? Entonces ¿Qué va a ocurrir? En En el año 192 192 Ya tienes 550 mil miembros O sea Medio millón de personas Ya son miembros De los Turbantes Amarillos Se van a enfrentar Al gobierno Hanala ¿What? Sí, sí, sí O sea Esa sociedad secreta Entre comillas ¿No? Esa sociedad secreta ¿No? Estamos hablando de que En esa época Recuerden más o menos La población Es como si todo Tlaxcala Fuera una sociedad secreta Que lo es Colima Colima Estamos hablando de que Pues más o menos La población china En el siglo primero Segundo de Nuestra Eres Ronda los 50 millones De personas O sea Toda Europa Y más de hecho ¿No? Creo que es lo doble Del imperio romano Creo que nunca llegó A los 50 millones Entonces Lo que va a pasar Es que le va a costar Un gran Con mucha dificultad Del imperio Han Va a vencer A los turbantes amarillos Porque hubo un levantamiento En ocho provincias En la zona del Pacífico En la zona del Norte En la zona de Sichuan En la zona del Sur Entonces realmente Además de los proyectos Monumentales Que tienen estos personajes Y los gastos de la corte Están los levantamientos armados Entonces ya no hay dinero Para Por ejemplo Para el campo Entonces ¿Qué pasa? La gente se empieza a hartar ¿No? Entonces los Han Empiezan a entrar En una crisis ya perpetua Del estado chino Que no tiene donde sacar recursos Ha gastado todo ¿No? Entonces Los eunucos Se van a organizar Justamente Empiezan ellos A colocar justamente Gobiernos ¿No? O sea los emperadores Ya prácticamente no gobiernan Gobiernan O los eunucos O los militares O los burócratas No hay más Son los grupos de poder Que controlan China Al igual que Por ejemplo En el imperio bizantino Ocurrió algo parecido ¿No? Realmente había Grandes familias Grandes clanes Que ellas son realmente Quienes ponen y disponen ¿No? Entonces esa va a ser La historia de China En los últimos años De la dinastía Han Entonces Va a haber digamos Los emperadores Y ciertas familias Más que nada Se van a dar cuenta De lo que están haciendo Los eunucos ¿No? Se van a dar la llamada Gran masacre de los eunucos Qué mal que nos dé risa No debiera ser No debiera ser Mader La gran masacre de los eunucos La gran masacre de los eunucos Van a matarse Se estima que más o menos A tres mil eunucos No puede ser Tres mil eunucos Sí Pero en un conflicto armado O más bien dijeron ¿Dónde está el club privado De los eunucos? En una purga En una purga Como la noche De los cuchillos largos Parecido Bueno sin nazis Entonces El emperador Como habían sido colocados Justamente por los eunucos El emperador Shao De Han por cierto Va a tener que huir Entonces ¿Qué va a ocurrir? Va a ser como un gobierno móvil Digamos Algo parecido Como Benito Juárez Como Benito Juárez Obviamente sin Querétaro Pero van a estar Digamos En el exilio constantemente ¿No? Entonces va a haber un rebelde Que se llama Yuan Shao Que va a intentar Acabar con los eunucos ¿No? Perdón Con los Han De hecho Cuando huyen los Cuando huyen el emperador Y su hermano Queman los palacios De la capital Entonces va a ser Un caos constante Porque ya no hay Un centro de gobierno Y dado que los chinos Tienen esta mentalidad De que el centro administrativo Es casi casi El centro del universo En el momento En que se incendian Los palacios Pues va a haber Como un caos universal Porque realmente El centro del universo Está móvil O sea Está en el exodo ¿No? Entonces El último emperador Digamos De los Han Se va a llamar Xi'an Que va a ser Un emperador tíder ¿Por qué? Porque va a surgir Un personaje Que en su retórica Pública Va a decir Que va A salvar A la dinastía Han Él era un hombre Un señor de la guerra Un gran general Del cual Pues es tal vez Uno de los De los hombres Más populares En la historia de China Bueno Igual no sé Tal vez Algunos hayan Escuchado el nombre Su nombre es Cao Cao Yo lo acabo de ver Mucho Pues tienes A ver Benjamín nos va a dar La reseña De la primera parte La primera La primera De Acantilado Rojo ¿Qué te pareció La película Benjamín? Qué espectáculo Querido amigo Qué gustito No sabía Que El cine épico Se había mudado Con tanta claridad A El imperio del centro Qué bárbaros Es Muy muy espectacular Es mucha acción Es muy divertida También Sí Es muy divertida Personajes entrañables Sale Cao Cao Por cierto En Un personaje Un personaje No sé No sé qué tan apegado Sea a la realidad Pero pues ahí Medio entre La psicopatía La ambición absoluta Y el Manejo de fuerzas Imparables Parecido a un Torbellino Lo que hacen en el río Es impresionante Sí, sí, sí No voy a spoilear Porque no lo saben No, no, no La vean Estamos hablando De la película La batalla del Acantilado Rojo Red Cliff O también la pueden ubicar Como Red Cliff Pero la versión extendida Vean la versión extendida Dice Nada Yo no he visto Yo no he visto Ni la extendida Ni la mínima Es que le quitan hora y media O dos horas ¿Y cómo hacen eso? Pues no entiendo Qué hacen los gringos Eso lo hicieron los gringos Wow Bueno, pero Si te deja una sensación De refinamiento cultural Muy en el terreno de chale Y como 600 años después William Wallace Estaba cubierto En excremento Sí Es los contrastes Entre Europa y China Luchando entre lodo Pues básicamente Con las uñas Sí ¿No? Y lo de La sociedad china ¿Podemos estar hablando De esta segunda edad media En estos momentos? Todavía no Todavía no Ni siquiera Ni siquiera ¿No? Habla de Trabajo en la corte Diplomacia Comunicación entre naciones ¿Cómo está toda la onda El Feng Shui? Sí O sea Casi casi la meteorología Para la guerra Filosofía Poesía Pensamiento simbólico Reconocimiento ¿Y sabes que es muy impresionante? Las nociones científicas Y anatómicas que tienen Sí, sí, sí ¿No? Ninguna enfermedad Es bajo ninguna circunstancia O bueno En la película No están explicadas En el terreno De lo Místico Sino que se habla Muy claramente De nombres De enfermedades De curas De Hay evidentemente Jugueteos Con la magia Y con Las visiones Muy espirituales Del mundo Y demás Pero todo Es el terreno De un conocimiento Que se nota Añejísimo Y completamente macerado Es muy espectacular La película De verdad Véanla Vale muchísimo la pena Si andan buscando Trancasos Ahí lo tienen Si andan buscando Experiencias visuales Impactantes Y imponentes Ahí lo tienen Si andan buscando Comedia Diversión Y demás Ahí lo tienen Si andan buscando Pues Pues creo que lo tiene Más o menos Todo la película Si Si la verdad Muy hermoso Muy hermoso Y ya comentaremos La próxima semana Cuando lo acabes de ver Si 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 Porque creo que Todavía no llegas A la gran batalla Pues ya hubo Una enorme batalla Pero en la primera parte Si 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 Me quedé Iniciando En la segunda parte Si Es lo único que diré Hay un por ejemplo También Y por supuesto También están Los digamos Los clichés Del cine Chino Y del cine De Hong Kong Por ejemplo Estos guerreros El gran guerrero Gordo O robusto Que tiene la barba Con la lanza Es impresionante Que uno de sus Grandes atributos Es que grita mucho Grita mucho Y no lo estoy diciendo yo Lo celebra todo mundo En la película Juegan fútbol Y hace caligrafía Y juegan el protofútbol Y hay toda una escena Exactamente Justo te iba a decir Estos pequeños episodios En donde Tratan de retratar Pues modos de vida Ya extintos Seguramente En las regiones Hay una demostración De un tipo de fútbol Algo así como Un juego de pelota Música La dimensión musical De la película Es muy espectacular La escena esa Que es como Doom metal La viste Es como Doom metal Chino De hace dos mil años Hay Mucha celebración Cultural Y eso es muy notorio En términos de Por ejemplo Por donde lo podría Yo conectar Para que la banda Lo ubique También muy claramente Este esfuerzo Que tuvo Inglaterra El año Pasado Yo creo que Muy en el En el marco Del Brexit De celebrar La vida inglesa Del periodo De Winston Churchill Es decir La resistencia inglesa Durante La segunda La segunda guerra mundial Tiene ese aire Como de Esto es China Y chido Su espartaco Y todo este pedo Pero no se han enterado De lo que ha pasado En este territorio Y se los vamos a contar Pero no lo cuentan En términos de Ojalá lo vean Allá en Hollywood Sino que se ve Que es cine Preparado Y confeccionado Para un público Chino Que se nutre Del mismo Y que dice Ah no mames Somos lo más cabrón Que ha pasado Sobre la faz De la tierra Es que realmente Si lo analizamos Eh Junto con Bueno Otras sociedades Como la egipcia En Todas las que se desarrollaron En Mesopotamia Al norte de la India Pero realmente China si es de las De la epítome De la civilización O sea realmente Es una sociedad Que estaba Por encima del resto Del mundo Hace dos mil años O sea en cuanto A sofisticación Me refiero ¿No? Y que cabrón Que occidente Lo niegue Vía sus Inmensos aparatos De control Y también Sus muy Celebrables Formas de Borrar todo Lo que no le pertenece Sí, sí O más bien Destruirlo Para pertenecerlo O para hacerse Del mismo Sí Ha logrado Que China Entre en el terreno De lo exótico Sí, sí, sí Cuando en realidad Los exóticos Los exóticos Son Los occidentales Sí, o sea Vienen de un lodazal Ajá Sí, sí, sí Eso es muy espectacular Pero bueno Vean Acantilado Rojo Y la comentaremos La semana que viene Es muy espectacular De verdad Muy, muy recomendable Y más que nada Porque el camino Hacia la batalla De Acantilado Rojo O sea Todo eso Lo que plasma En la película Guardando sus distancias Obviamente Pues se ocurrió O sea Cao Cao Decía la crónica Que había armado Un ejército De 800 mil personas Casi un millón Pero no Dijeron No, no es cierto Probablemente Hacen sido Los arqueólogos E historiadores De entre 250 mil Y 350 mil O sea, no tantos Pero realmente Son números también Astronómicos ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar Con Cao Cao? Cao Cao se va a enfrascar En una guerra Con este personaje Llamado Yun Shao Que fue el que Quien quemó Los palacios Y se enfrentó A los títeres Han A los emperadores títeres Entonces va a haber Una primera gran batalla Previa a la Acantilado Rojo Que se llama La Batalla de Guangdu Que se desarrolla en Henan Para que sepan dónde Es en la zona Donde a la postre Ya cuando el budismo Se haya afianzado Muy bien en China Se van a desagarrar Los templos Shaolin ¿Recuerdan los Shaolin? Hablamos también justo De los De la serie Kung Fu De Quan Chang Kei Claro Bueno Los monjes Shaolin Los monjes de combate ¿No? Entonces Todo va a llevar A que este Yun Shao Forje una alianza Con otro personaje De otra zona de China Que está al otro lado Del río amarillo Este personaje se llama Liu Bei Liu Bei Liu Bei Entonces La única forma De que van a poder Contrarrestar a Cao Cao Va a ser Forjando justamente Esta alianza Entre Liu Bei Y Yun Shao Que a la postre Otro personaje Yun Shao va a morir Y va a surgir Otro personaje Que se llama Sun Quan Que va a ser como Su heredero Entonces Sun Quan Y Liu Bei Van a forjar esta alianza Y se van a enfrentar Justamente En donde En el año 208 De nuestra era Año Domini En Justamente En la batalla De los acantilados rojos ¿No? En una zona Totalmente ribereña Se estima Más o menos Que ellos Entre 30 mil Y 50 mil Hombres Van a vencer A todas las tropas De este hombre Llamado Cao Cao O sea Más o menos 250 mil Que realmente Lo que hizo Bueno No voy a tratar De spoilear Para no Spoilear la película Pero Digamos que Hubo una ofensiva Todo el Todo el Todo el río Era copado Por los barcos De este Cao Cao Entonces Lo estaban esperando Las tropas De Sun Quan Y de Liu Bei En la zona De los acantilados rojos O sea Ahí se va a dar Justamente El último Gran enfrentamiento ¿Y qué va a pasar? Realmente Ya en lo real Nadie va a ganar Van a quedar Como tablas Entonces Obviamente El emperador Xi'an Que está en el exilio Va a ser el último Emperador de los Han Y a partir de eso Se va a cortar La línea de descendencia Han Y desaparece La dinastía Han Entonces Lo que era antes El imperio Han Se va a dividir En tres Pero cada uno De estos tres reinos O estados Va a reclamar Ser Digamos El dominante De China Aunque realmente Siempre van a estar Como Unos contra otros Forjando alianzas El punto es que Sun Quan Va a dominar La zona sur De China Digamos La zona Del río Del río Yangtze Liu Bei Va a dominar El oeste En Sichuan Sichuan era una zona Que antes No era china Pero después De 500 años Ya es totalmente china Hubo un mestizaje Entre lo Entre lo tibetano Entre lo Digamos Exótico Fuera de China Y lo chino Y el hombre Este hombre Llamado este cacique Llamado Cao Cao Va a dominar El norte Entonces Sun Quan Va a fundar El estado De Gu Se llama Gu Liu Bei Va a dominar El oeste Y se va a crear Un estado Que se llama Shuhan Shuhan Se llama Shuhan En honor De los Han Va a decirse Heredero De los Han Y Cao Cao Va a dominar El norte El norte Ya ha ampliado La zona Por ejemplo De Manchuria A la zona De donde está Actualmente La capital De la república Popular De China Que es Pekín El va a dominar Esa zona Y se va a llamar El estado De Wei Entonces van a ser Las tres grandes potencias Gu Sun Shu Y Wei Estos van a ser Como los tres Grandes potencias De China Esta época Se llama La época De los tres reinos La época De los tres reinos ¿No se puede recordar Los nombres De los tres reinos? Son Gu Shu Shu Y Wei Y Wei Ahí está Wei va a ser Como la Digamos La zona más potente Por decirlo así Después de un tiempo Como de combatir Entre Gu Y Shu Van a forjar Una alianza Van a estar Como en paz Durante las décadas Venideras Para poder Tratar de contrarrestar El poderío de Wei Wei También era la zona Más digamos Poblada Con mayores Con más cantidad De artesanos Cerca de la gran muralla Sin embargo Va a ser como Una especie De guerra fría Entonces se va a extender Por los próximos Doscientos años Entonces Estamos hablando Que Aquí se podría decir Que empieza Ya La edad de oro De China La segunda edad De oro De China Pero Y la edad media Ahora vamos Digamos Este podría ser El comienzo De la edad media Es algo Para ubicarnos Y más o menos Contextualizarnos Podría ser algo Parecido A lo que ocurrió En el imperio romano Después de la decadencia Romana Y de la caída Por ejemplo De Roma Se fundan estados Que reclaman Ser justamente Herederos de Roma Uno de ellos El más cercano Por supuesto Es el imperio bizantino Que si es heredero de Roma Pues es Roma A fin de cuentas Pero hay otros Por ejemplo El imperio gótico Los ostrogodos Que dicen ser herederos de Roma Entonces Todos estos tres estados Wei Shu Y Gu Dicen Reclaman Esa herencia De Han Pero realmente Ninguno Lo va a lograr hacer Precisamente Porque les da Como llamarlo Como miedo Ir contra otro estado Y perder todo el poder Que tienen Además Tienen que estar Defendiendo sus fronteras Constantemente Porque los grupos Ajenos a lo chino Constantemente Quieren entrar a China Ok Entonces Es una época De tensión absoluta Esto lo sabemos Todo esto Queda muy Muy registrado Muy bien registrado Por un hombre Que se llama Sima Shan Sima Shan ¿Quién fue Sima Shan? El gran historiador Así se le llama Que vivió del 109 Antes de nuestra era Al 9 antes de Cristo Él describe en un primer momento Todo lo que es la cultura Han primigenia O sea realmente Hablando de legalismo Y hablando de la Burocratización También la burocratización Se extiende al territorio De la historia Entonces está como Muy bien Digamos Muy bien medido Todo lo que fue El periodo Han Y posteriormente Con otros historiadores Todo lo que siguió De hecho El mismo emperador El emperador Han Uno de los emperadores Han Mandó castrar A este historiador Caray A ver Bueno No es una tradición Que continúa hasta la fe Ese historiador Se ha doctorado ¿Quieres tu postdoctorador? No Así estoy bien Así estoy bien Todo tranquilo Todo tranquilo Entonces ¿Qué va a ocurrir? También hay otro libro Por ejemplo Está el libro de Han O los anales de Han Los anales de Han Justamente narran La historia De aquel estado Del 111 después de Cristo A más o menos El 206 Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Obviamente Lo repito Aquí es cuando Se desarrolla El concepto Del pueblo chino Como Conocido como Pueblo Han Los chinos Se reconocen como Han ¿Ok? Y hasta la fecha Lo siguen haciendo Bueno Entonces Ah De hecho Les recomiendo Otra película Se llama Los asesinos Ah La mencionaste La semana pasada Justamente Narra la historia Desde otra perspectiva De quien fue Cao Cao Pero obviamente Desde otro punto de vista Ya no El punto de vista Precisamente De Jong Wu Estamos hablando De un personaje Que vive ¿Los asesinos También son Ese Jong Wu? No Es otro director Ah ok Y actúa este Cho Jun Fat Que sale en el tigre Y el dragón Ya ya Bueno Luego ruedamela ¿No? También Si tengo tiempo Es que están cabrones Los chinos Pues que hace uno Ni modo que Como si estas películas Las hubieran puesto En el 5 No para nada Era una buena época En el 5 Tal vez no lo recuerden Algunos A finales de los 80 Principios de los 90 Los fines de semana Solían pasar ciclos de cine Si Entonces por ejemplo En No se En Semana Santa O en Navidad Pasaban puro cine épico Y era muy bueno O el ciclo de Schwarzenegger Que pasaban El Vengador del Futuro Terminator Cosas Sería interesante Pero bueno Regresando al mundo chino De hace 1800 años Vamos a ser Como una especie De Intermedio Vamos a dejar de hablar De lo Como tal El estado funcional Y oficial chino Y vamos a hablar Otro tipo De poderes Y otro tipo De movimientos Por ejemplo Vamos a hablar De lo que está ocurriendo Al oeste Porque en esta época Los Han Son quienes fijan La llamada Ruta de la Seda En la Ruta de la Seda Obviamente Nunca fue como Un movimiento Procurado Por ambos Por ambos extremos Me refiero En parte Al imperio romano El imperio chino Y en medio El imperio Parto O sasánida Realmente Fue un movimiento Que se dio Espontáneamente Y un intercambio Comercial Espontáneo Entonces Estamos hablando De que Las caravanas Mientras había Un caos en China Un caos en Roma Un caos en el imperio Sasánida Persa El comercio Seguía Entonces estamos hablando De que las caravanas Continuaban moviéndose Hacia el oeste O viceversa Estamos hablando De que las caravanas No son caravanas De cuatro personas Estamos hablando De que son ciudades Casi casi ¿No? Movilizándose Se habla de que Había Había Caravanas Que contaban Con treinta mil caballos O sea Imagínense Treinta mil caballos Cargados con mercancía Esos movimientos Luego leí por ahí Que esos movimientos No Eh Esos movimientos humanos Incluso Modifican el clima De las regiones ¿No? Por ejemplo Sí Porque hacen Tal cantidad de polvo Se acaban con los ríos Metano Todo Todo lo que Conlleva La movilización De medio millón De personas Modifica el paisaje Por completo Sí Entonces En esa época También por ejemplo El sur de China Que había sido Colonizado En los dos siglos previos O sea Colonizado por chinos Porque realmente Había pueblos Vinculados a lo chino Pero no totalmente Digamos Cineizados Y es totalmente Cineizado Y además de esto Con las revueltas Que hay Con todo el caos Que hay en el norte Empiezan a migrar Para sobrevivir El pueblo Han O sea Los chinos Han Entonces ¿Qué va a ocurrir? Digamos Al sur del río Del río Yangtze El segundo río El que está más al sur La población china Va a empezar a vivir ahí Entonces ¿Qué quiere decir? Que justamente Por las guerras El centro de poder Va a comenzar Poco a poco A movilizarse al sur Ok De hecho O sea Si ustedes lo ven Realmente Ahorita Por ejemplo ¿Cuáles son las máximas ciudades chinas? Más allá de Beijing Pues está Hong Kong Por ejemplo Hong Kong Aunque tiene un estatus especial Por ejemplo Macao Shanghái Shenzhen Etcétera ¿No? Todas estas ciudades Están en el sur Y hace dos mil años Era impensable Que hubiera grandes metrópolos chinas Tan al sur O sea Realmente China era Digamos Del río Del río Yangtze Las riberas de Yangtze Para arriba ¿No? Y no En este momento Ya empieza a haber Digamos Civilización china en el sur Por ejemplo Se empiezan otras zonas Que antes estaban Digamos Oscurecidas Empiezan a tener Una trascendencia importante Por ejemplo La zona de Sichuan Que la zona de Sichuan Para mí Por ejemplo Es de las minizonas Favoritas de China No nada más por la comida Sino por todo el arte Que viene ahí Si nunca han comido Comida de Sichuan Se las recomiendo mucho Es cuando sirven Esta especie De Ponen una cacerola Con agua hirviendo Y aceite en el centro Entonces tú le echas Todas las Es una cosa deliciosa ¿No? En Sichuan se empiezan a exportar A occidente O sea Medio oriente Las lacas ¿Cuáles son las lacas? Son digamos Por lo general Jarrones chinos Pero que están como Parece Si lo tocas Parece que están Casi casi plastificados Es como una especie De aislante Pero que al tacto Es muy fino Entonces La zona de Sichuan Empieza a ser muy importante ¿Por qué? Porque ahí se da Ahí El acero Se fabrica A niveles industriales Recordemos que China Es la precursora En la fabricación de acero O sea Hierro con carbón Y esto El secreto del acero Lo van a guardar Muy celosamente Las cofradías Que fabrican esto Entonces van a guardar Van a producir Hierro Sal Lacas Y cera O sea La zona de Sichuan Produce lo más importante De China Entonces ¿Qué va a pasar? Cuando empiezan A viajar Al sur Van a entrar En contrato Con pueblos Que son O chinos De colonias previas O sociedades Prechinas ¿A qué me refiero Con esto? Por ejemplo Entre más al sur Nos vayamos Vamos a encontrar Estos pueblos Austranecios Entonces Lo que va a pasar Es que tarde o temprano Por el resto de Asia O sea Asia Central Y el Medio Oriente Se van a difundir Los secretos De las fundiciones Y siderúrgicas Chinas El acero El concepto de acero Se va a empezar A estar en otros lados Aunque va a costar Mucho trabajo En Occidente Para que fabriquen acero Siempre va a ser Por lo general Hierro Digamos En el único lugar En el primer milenio De la era cristiana Donde realmente Se producía acero Era China O la zona de Yamato ¿Cuál es Yamato? Japón Ahí está Por cierto ¿Por qué Yamato? Porque había una dinastía Que se llamaba Yamato Que estaba al sur De Japón Todavía no se conocía Como Japón O sea Nipón todavía no existía Existía Japón Entonces Más de 50 reinos En Asia Central Van a ser tributarios Primero de los Han Y luego posteriormente De Wu De Wei Y de Shu Estamos hablando Casi casi 50 países De Asia Central Países guardando Las proporciones Entonces En el 135 Justamente Previo a la caída De los Han Ocurre algo importante Los eunucos Van a ser autorizados A tener hijos Por eso justamente Se desarrolla Esta crisis Porque los eunucos Ya están empoderados De distintas maneras Entonces el gran error De los Han Justamente fue Empoderarlos más Entonces vamos a hablar Rápidamente Por ejemplo De estas rebeliones Es que creo que es importante Anotar estas rebeliones No tanto porque sea fan De las películas de Kung Fu Sino porque realmente Pero eres fan de las películas de Kung Fu Soy fan de las películas de Kung Fu Entonces por ejemplo La primera La de las cejas rojas Que fue del año 17 Al año 18 De la era Han Por cierto Fue organizada Por una bruja O sea La madre primigenia De esta revuelta Se llamaba Lumu Lumu era una bruja Que era una Digamos Una medium Entonces Se comunicaba Con los espíritus Y con los genios E instaban Justamente A los cejas rojas Que se disfrazaban Prácticamente de demonios A ir en contra de los Han Esa fue digamos La primera Gran rebelión Posteriormente La de los turbantes amarillos Que ya habíamos mencionado Que eran de una secta Taoista Del Tao Que digamos El yin yang Está en desequilibrio Esa secta Se llamaba La secta De la gran paz Ok Pero obviamente La gran paz Solo se va a alcanzar De una manera A través de una masacre Impresionante Su líder era Digamos Se llamaba Shang Yao Y Shang Yao Lo que era Lo que buscaba Era la igualdad Entre todos O sea Era no comunista Pero si comunitarista O sea Buscaba una repartición De tierras generalizadas Entonces Tenía más o menos Medio millón De personajes armados Pero también eran Como sectas Y esto lo estamos hablando Porque en China Lo que está pasando En ese momento Es que ha entrado Una nueva religión La cual va Digamos A empujar estos grupos Fuera de la órbita Del poder Estamos hablando Del budismo Pero todavía falta Un poquito Para que el budismo Ya pegue en China Entonces Por ejemplo Este grupo El de los turbanes amarillos Lo que hacía Se confesaba públicamente O sea Confesaban sus pecados En una ceremonia En una asamblea Ah cabrón Entonces Ellos lo que hacían Para Antes de seguir Sus instrucciones De asesinato Bailaban Hasta alcanzar Del trance O sea Era una sociedad Secreta En toda Una secta Prácticamente ¿No? Obviamente También eran famosos Por realizar orgías O sea De tocho morocho ¿No? Pues como Cualquier Persinado Del mundo ¿No? Sí Entonces Había otra Por ejemplo Había otra Rebelión Muy importante Que fue La rebelión De la doctrina De las cinco Medidas del arroz ¿La doctrina De las cinco Medidas del arroz? Los miembros Para poder entrar A esta secta Tenían que aportar Cinco medidas de arroz O sea No sé cuánto Era el estándar Del arroz Pero bueno Una cantidad importante Porque eso Se iba a repartir Entre todas las tropas Justamente de esta secta Entonces Por ejemplo Se contaba Que el líder De esta secta Se sometió A los designios De los genios Del agua Del cielo Y de la tierra O sea Estas tres sectas Que estamos hablando Eran pues casi O sea Entre Oscilaban entre Lo paranormal Y el poder político De hecho Los líderes Para poder comandar A sus tropas Tenían que ser Poseídos Porque eran poseídos Por genios Y espíritus Entonces Esa justamente Es la historia De Digamos De las rebeliones Previas A esto Que va a empezar A ocurrir ¿Por qué? Con la caída De los Han Y con la caída Digamos De los De los tres reinos Que es importante Hablar de los tres reinos Porque Precisamente De Wu De Wei Y de Shu Porque ahí es cuando Se ha popularizado Mucho en todo el mundo Conocido Se les llama El romance De los tres reinos Y lo han reproducido En la literatura Tanto de China Como de Corea De Japón Y de otros países Del extremo asiático Durante siglos De hecho De hecho Creo que ahorita Hay una producción Como para la televisión china Creo que ya van Como 400 capítulos ¿What? Si, si, si Y es como una historia Tipo Acantilado rojo Pero como una telenovela Como de acción ¡Wow! Y lleva 4000 capítulos 400 algo así Dimensiones chinas ¿No? Dimensiones chinas ¿No? Entonces podríamos decir Que aquí comienza El primer gran periodo De la Digamos De la era china ¿No? Y vamos a repetir Como para que quede Más o menos claro ¿Cómo quedaron los bandos? Tenemos Justamente El estado de Wei Ajá Que es el estado Que funda Cao Cao Ajá Tenemos el estado de Shu Que son los herederos de Han Que funda Liu Bei Y tenemos el estado de Gu Pero como previamente Ya había estados Con este nombre Para que no se confundan Se les llama Cao Wei Shu Han Y Gu Oriental Ok Entonces aquí Lo que está pasando Es que la sociedad china Se divide en tres grandes estados Que van a combatir En esta supuesta guerra fría Bueno Combatir entre comillas Y lo que va O sea Nunca hay agresiones directas Hay agresiones Pero son como muy esporádicas Y siempre se controlan rápidamente Me imagino Sí, sí, sí Rápidamente ¿Por qué? Porque Hay una como tranquilidad Una calma chicha Precisamente porque Uno no No quiere arriesgarse A perder todo su territorio Y ser devorado por el otro ¿No? Entonces Lo que va a hacer Cao Cao Muy inteligentemente Va a reclutar A esta secta De los turbantes amarillos Va a reclutar A 300 mil miembros De las turbantes amarillos Además de los famosos Xiongnu O estos Xiongnu Son este pueblo Nómada de Asia Central Que ya está muy metido En China La capital de Del reino de Wei Va a ser Xuxiang Ahora vamos con los Xu Que va a ser fundados Justamente por Liu Bei Uno de los que derrotaron A Cao Cao En los acantilados rojos ¿No? Lo derrotaron Pero nunca mataron a Cao Cao Ese fue el gran error ¿No? Y justamente El reino de Xu Toma el nombre de Xu Han Y se consideran Los sucesores legítimos Del imperio Han ¿No? Finalmente El imperio de Wu Que es fundado por Xu Quan Que fue en un momento Durante la batalla De los acantilados rojos Aliado de los Xu Han Entonces Va Digamos Va a llegar a un punto Y de hecho Hasta en la misma película Lo dice en esta De acantilados rojos Después de que hayamos Vencido a Cao Cao Probablemente vamos a ser enemigos Y justamente Ah si Hay un momento Y dice así como Nunca Se me rompería el corazón Enfrentarme contra ti Xuanzhan Cao Cao Si 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 Pues justamente Se enfrentaron ¿No? Entonces ¿Qué ocurrió? Digamos que el estado de Wu Y el estado de Xu Después de esta sacapela Que tuvieron Van a Digamos Mantener una paz Como también tensa Pero mucho más amistosa Justamente para Contrarrestar a Wei Porque Wei era el estado Más potente de los tres Y el estado más Más poblado Y más potente ¿No? Entonces Se van a enfrentar En el año 221 Y el estado de El estado de Wu Va a derrotar Al estado de Xu Bueno Entonces Pero también ¿Por qué Les surge A mantener esta paz? Porque hay invasiones Justamente norteñas Del norte Entonces Por ejemplo El estado de Wu Es el que más Al sur se desarrollaba ¿Qué va a ocurrir Por primeras En esa época? Ya van a mandar Expediciones muy organizadas Para explorar Una isla Justamente una isla Que en este momento Está causando mucha tensión Entre la China continental ¿Cuál es la isla de Taiwán? Taiwán O sea Van a mandar ya Una expedición organizada Y una primera fase De colonización china De Taiwán Que en ese momento Está poblada por población Digamos Polinesia O sea Son más cercanos Los taiwaneses primigenios Son más cercanos A los neozelandeses Que a los chinos A los maoris Pero bueno La capital va a ser Wuxiang Que está justamente Muy lejana De lo que fue El epicentro chino Y de hecho Ahí se va a desarrollar Algo que se llama El dialecto Gu El dialecto Gu Es un dialecto Que hasta la fecha Se mantiene muy distinto Al chino mandarín tradicional El chino Gu Obviamente también Es una lengua china Pero es muy Es que Es lo que leí el otro día Y dicen Es que las lenguas Los digamos Los ¿Cómo le llaman? Los dialectos chinos No se pueden considerar dialectos Así le llaman en occidente Pero es como decir Que el portugués Y el español O el rumano Son dialectos De la misma lengua Y no es así O sea Tendría que ser algo parecido Como el castellano De México O el castellano de Argentina Realmente son diferencias Muy profundas No es lo mismo Que hablar de No son inteligibles El uno con el otro O sea Un mandarín No va a entender Probablemente muchas palabras Del Gu Del chino Gu En este momento Tal vez sí Porque ya están Más estandarizados Pero en ese momento No O sea Podríamos hablar Del español Y el portugués El portuñol Por ejemplo Este espacio en común Entre Es relativamente sencillo Comunicarse con Un Lucy ¿Cómo es? Luso 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 hablante Luso Luso Muchos son hablantes Del dialecto Gu No del dialecto mandarín ¿Por qué? Porque vienen del sur de China De la zona de Incluso de Canton De todas esas zonas ¿No? Digamos que nunca hubo Un influjo migratorio En el siglo XX Fuerte De la gente Que le da mandarín Más bien Eran las lenguas del sur ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Después de este combate Entre Entre justamente Entre Shu y Han Ellos se van a concentrar En defenderse de Wei Y defenderse también De De los bárbaros ¿No? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo El estado de Shu Va a ir contra Los bárbaros Que vivían más al sur ¿Cuáles son los bárbaros Que vivían más al sur? En la zona de Sichuan Y en la zona de Vietnam Y de Cambodia ¿No? O sea Van a empezar a haber Incursiones chinas Bueno Ya las había desde antes Pero eran Derrotas constantes ¿Por qué? Porque obviamente Tú lo dijiste hace rato O sea Es un terreno Un lodazal Lluvias constantes Y además Los chinos No tenían la vacuna Para una enfermedad Que azotaban Las tropas chinas ¿Qué era esa enfermedad? Se me ocurren Muchísimas Pues se transmite Por un mosquito Anófeles Malaria La malaria Los chinos llegaban La malaria A mí siempre me había Desconcertado Ese tipo de cosas Así como de Para tener la visa Necesitas estar inyectado Contra la malaria ¿What? Sí Cuando Cuando viajé A Egipto Me obligaron Bueno no me obligaron Me recomendaron Que me vacunara Contra la fiebre De Nil ¿Te lo recomendaron? ¿O te lo demandaron? Me lo demandaron Pero no me vacuné ¿No? No ¿Por qué? ¿Eres anti-vaccines? No, no, no Para nada Creo en ellas Pero no me iba a meter A nadar al Nilo Entre cocodrilos Y mosquitos anófeles ¿Qué tal si tenías ¿Qué tal si tenías ese despertar espiritual De tu juventud? Desnudo Corriendo por el Nilo Corriendo así como comercial de celulares Toma tu vida Es el último instante Creo que te linchaban Bueno Vamos a hacer una pausa en este momento Porque su servidor Necesita descansar tanto Todos necesitamos descansar Querido amigo Pero Ojalá todos tuviéramos el derecho Como tú te lo has ganado Maestro Pluma Blanca Nube Blanca Nube Blanca Nube Blanca Reposa Tranquilízate Cómete un pancito Al vapor De estos que nos ha regalado La Embajada China Por estarles echando tantas porras Nunca recibimos Ni un regalo De la Embajada Rusa Ni un regalo De la Embajada Iraní Y aquí está La Embajada ¿Por qué? China está conquistando el mundo Por este tipo de detalles No se necesita más Ya estamos dispuestos A recibir aquí Un montón de ¡Ah! Chirrión! Y esa estampa Nueva estampa En fin Gracias a la Embajada China Por todo su apoyo Y este hermosísimo Y delicioso Desayuno Tradicional chino De la zona de Hua Se agradece profundamente Y vámonos con música Queridos gorilas Siguiente bloque ¿Hacia dónde vamos Mi querido Nader? Bueno Vamos justamente a seguirlo ¿Qué va a pasar Con los Tres Reinos? Ese romance Entre Tres Reinos Bueno ¿Qué va a pasar? Solo recuerden Ya ves No puedes descansar No puedes Les voy a decir Acuérdense De Wei Wei domina el norte Shu domina el suroeste Estamos más o menos ¿En qué año? En el siglo III De nuestra era Ahí está señores Wei el norte Shu el suroeste O sea la zona de Sichuan Y Gu oriental Domina El sur centro Y sur este Ok La costa del pacífico Ahí está Ahí está el domino De los Tres Reinos Listo señores Señores Regresamos No se vayan a ningún lado Esto es 9FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Tremendas batallas Imperios interminables Conflictos Relaciones Burocracia Estoy pensando en Diplomacia Pero como Ah no Es que Una cosa es la diplomacia Y otra cosa es la cancillería Si Son cosas diferentes Aceros Cobres Metales preciosos Piedras preciosas Inmensas riquezas Inmensa pobreza Descubrimientos Que modificaron Y Revolucionaron al mundo Estamos hablando Aunque les parezca chistoso De China El Imperio Tal vez Más grande Que jamás haya tocado La faz de la tierra Si Uno de los más importantes Uno de los más importantes Una cultura Que sigue desarrollándose Que sigue imponiendo Sus propias reglas Que sigue viviendo Muy para adentro También Eso es real Pero que Marca el ritmo Tal vez es incluso Estúpido decir De su región Porque su región Es básicamente La mitad del mundo A pesar de lo que Inmensas películas Y libros de historia Nos han tratado De enseñar Pues es un imperio Y es una nación Que Seguramente soñó Con el papel higiénico Unos cuatro mil años Antes Que el resto del mundo Eso es hablar Ellos inventaron el papel Eso es hablar De De desarrollo Eso es hablar De Visión Eso es hablar De estado En fin Señoras y señores Seguimos Con la historia De la sinofobia Aquí en su nuevo FM De confianza Mi querido Nader Nos pediste Que tuviéramos A la mano Tres conceptos Muy claros O tres Estados Muy claros El estado de Huey Fundado por Cao Cao Y por su hijo Que es este Cao Pi Que fue quien ejecuta Al último emperador De la anterior dinastía De los Han Es quien le corta El cuello Dicen que lo envenenan No se sabe bien Pero bueno Todos los gobernantes Del estado Huey Se van a llamar Cao Cao Van a ser Cao Cao Shu Cao Lung Tal cual Luego Shu Han Shu Han Va a gobernar Desde Desde la zona De la actual Sichuan Ok Justamente lo puse En un tweet Donde hay panditas Ah ya Donde están los santuarios De los pandas Eso es Sichuan Esas grandes montañas Nubladas Si claro Esa imagen de China Épica Perfecta Pristina Y Guoriental Que Guoriental Va a gobernar En la zona del Pacífico Y a la más extrema Al oriente Son los tres estados Que sobrevivieron A la destrucción De la dinastía Han Y en el caso De los En el caso Del reino de Wei Ellos tenían que Defenderse justamente Contra los bárbaros Del norte Que cada vez Están más cerca De hecho Están en territorio chino Ocurre lo mismo Que no están Al otro lado De las murallas Viven del lado Chino también Y se empiezan A formar parte Justamente Del ejército chino A sembrar En territorio chino Y empieza a haber Choques y discriminación Porque también Hay xenofobia En territorio chino Claro A los extranjeros Se les trata Peor que basura Y en el caso De Shu Y en el caso De Wu Lo que ocurre Es que van a organizar Campañas Contra los bárbaros Del sur Que no son como tal Bárbaros Lo repetimos O sea Son pueblos Que viven fuera De la esfera Cultural china O muy cercanos Por ejemplo Los Gu Oriental Ver contra la zona De Lin Ji Y la zona De Fu Nan Que es Lin Ji Lin Ji es el actual Vietnam Y que es Fu Nan La actual Camboya En el caso De En el caso De los Shu Van ir contra La zona De Myanmar Que hay en Myanmar Es la actual Birmania Bueno La anterior Birmania Entonces Digamos que Los tres Los tres estados Chinos Están resistiendo Y atacando A pueblos no chinos Que están en las Fronteras de China Lo que Lo que hoy en día Se les llamaría Los tigres asiáticos Los famosos Tigres asiáticos Que son Vietnam Camboya Todavía no llega En Indonesia Pura zona Húmeda Si Justo Boscosa Selvática Peligrosa Mucha amapola Mucha amapola Todavía caníbales Cannabis Elefantes Es un popurrí De cosas bizarras Entonces Que va a pasar Bueno Hermosos Parajes Para perderse Un rato Buscándote A ti mismo Con tu librito De Lonely Planet No por nada Los europeos Se lanzan Y acaban En cárceles Horrendas Historias Macabras Como esas Hay miles De Inocentes Holandesas Tratando De encontrarse A sí mismas Acabando Como mulas Del tráfico De heroína O han visto Seguramente Lo han visto La de Expreso De medianoche Con banda sonora Y Giorgio Moroder Si claro Si 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 Bueno Si no lo han visto Es un hombre Que Creo que es ¿Qué es? Tráfica Cocaína Cocaína De un aeropuerto En Estambul Estados Unidos Y que lo agarran Y tómela Y está basando Una historia real Pero bueno Para conocer El amor macabro Y faltan unos siglos Pero China va a tener Una relación Muy curiosa Con el imperio británico Y el opio Vamos a hablar de eso Pero faltan 1600 años Una relación Que cambia el mundo También Y la literatura Y un montón de cosas Bueno En el 230 ¿Qué ocurre? A pesar de que Hay conflictos Obviamente entre Los Shu Los Wei Y los Wu También hay conflictos Internos en cada reino Principalmente En el reino Wei Va a haber tensión Entre el clan Cao O sea Que es el clan gobernante Herederos de Cao Cao Y el clan Zima Los Zima Se supone que son herederos O sea Era una familia Que ya era potente Durante la época Han Y sobrevivieron A las purgas de Cao Cao Ajá Entonces Va a empezar a haber tensión En el En la década De los 30 Del siglo III Del 238 Al 239 Va a haber un golpe De estado Del clan Zima Contra el clan Cao Y van a acabar Con los Cao Entonces Ahora ¿Quién va a gobernar El reino de Wei? Lo va a gobernar El clan Zima Entonces ¿Qué va a pasar? Más adelante En los siguientes 30 años Lo que va a hacer Va a cambiar totalmente La política Casi casi como los gringos ¿No? Obama Destruía Aldeas con drones Trump lo hace A través de Bombardeos tradicionales ¿No? Con aviones y tropas ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? En el 263 Wei por fin Se va a animar A atacar Shu ¿Y qué va a hacer? Va a acabar con Shu El estado de Shu Va a caer Va a destruir La capital Que es Chengdu En ese momento ¿No? De hecho Chengdu Es una de las pocas ciudades Que todavía subsisten Desde hace 2000 años Y en la actual Sichuan Actualmente existe Chengdu Que es donde están Todos los santuarios De los pandas Están todos los hombres Así cuidando A los panditas De que no se caigan Y todo eso Bueno Esa es la capital Del antiguo reino de Shu Que es Chengdu Entonces En el 266 Se vuelve a dar Justamente Ahí es como Un hombre llamado Simayan Da como el golpe de gracia Y acaba totalmente Con la dinastía Cao Cao De Cao Cao Hay una purga Y obligan a Cao Junan A Cao Juan Que es digamos El gobernante En ese momento Del estado de Wei A renunciar Y en ese momento Ya los Simayan Digamos Tiene el poder total Del reino de Wei Entonces ¿Qué va a pasar? Va a lanzar En el año 279 Este personaje Cinco ofensivas Contra el estado de Wu ¿Cinco? Cinco ofensivas De más o menos Un millón de personas O sea Podemos asumir Que era una persona Pues Con ganas de ver Caer al mundo ¿No? Sí Entonces ¿Qué va a pasar? Ya había caído Shu Ahora es el turno De que caiga Wu Entonces Wu Va a ser destruido Y va a ser absorbido Por el estado de Wei Que el estado de Wei Se va a dejar de llamar Wei Ahora se va a llamar Jin ¿Por qué? Se funda una nueva dinastía en China Ok La dinastía Jin Que va a gobernar Muy poco tiempo Va a gobernar Del 266 Al 420 Por esta familia El clan Sima Que ahora controlará El ex estado de Wei Entonces ¿Qué va a pasar? Sima Jan se va a convertir En emperador De la dinastía Jin Sima Jan Sima Jan ¿Estamos más o menos En qué año mi querido Amigo? Estamos en el En el En el 266 Al 4 Perdón Del Justamente a finales Del siglo III Ok Finales del siglo III Comienes del siglo IV ¿Qué está pasando Justamente en Occidente En este momento? El Imperio Romano Occidental Está a punto de colapsar La capital ya se ha trasladado A Constantinópolis Y realmente Europa Occidental Vive un caos Por las invasiones Estamos en los albores De la llegada Del cristianismo Como El cristianismo ya está en China El cristianismo ya está en China Pero el cristianismo como Guía Y Constantiniano Del mundo occidental también Entonces ¿Qué va a pasar? Olvidémonos del nombre De Sima Jan Porque él va a cambiar de nombre Se va a llamar Gu El emperador Gu De Jin De la dinastía Jin Que es una dinastía muy Está más fácil ¿No? Qué generoso gobernante Imagínate que te llamas Próculo El presidente Próculo Próculo Pero sacas un decreto Que dice No, pero ustedes Me pueden decir Pro Soy bien pro Presidente pro Suena chido, ¿no? Aparte El presidente pro De la decimocuarta transformación De la dinastía De la decimocuarta transformación Con Lope de Obrador Entonces ¿Qué va a pasar? Este hombre El emperador Gu de Jin Es muy parecido Al proceso Que es con este Chishiwandi Él funda Aunque gobierne Efimeramente su dinastía Va a dar pie A la dinastía Han Eso buscó hacer este hombre Sima Yan Antes de cambiar Convertirse el emperador Gu de Jin De fundar justamente Una dinastía Que creciera Con el tiempo ¿No? Es que va a durar Muy pocos años Vamos a ver en este momento En unos momentos ¿Por qué? Pero este hombre Benjamín Hace rato me reí por algo Porque este hombre Era un personaje El maestro Wu Era un Casanova Era un Casanova Caray Recordemos que los números chinos Ya saben Siente que los chinos No tienen reputación De ser Casanovas Por prejuicios Evidentemente occidentales Sí Pero si alguien sabe Tener hijos en este mundo Son los chinos Querido amigo Esa medida que tuvo que establecer El canciller Mao Para frenar Sí, claro La población ¿No? Bueno Este hombre Recordemos que los números chinos Siempre son Era un ladies man Sí, un ladies man 800 mil hombres Ha sido un ejército De 800 mil Un millón de muertos Por inundaciones Bueno Este hombre tuvo 10 mil concubinas 10 mil concubinas Mandó a funcionarios A funcionarios De todo el país O sea Ya otra vez Estamos hablando De una China unificada Ya no existe Wei, Ni Wu y Shu Y es justamente La dinastía Jin Mandó traer a 10 mil Las mujeres más hermosas De todos los reinos A concentrarlas Justamente en el palacio Entonces ¿Qué va a ocurrir? O sea salió Mandó caballos Por todo el mundo Sí Conocido chino Y dijo Échenme pa'cá A las guapetonas De su villa A ver Tú eres la reina De la festividad De la Ross Vente para acá Tú eres la reina De Como si tuvieras En un solo lugar A todas las reinas Del ejido Sí A todas las bellezas Del ejido O sea Es como si hubiera Secuestrado A todos mis universos Mis mundos Todas las mujeres Secuestradas O invitadas Algunas secuestradas Y otras invitadas Porque pues también Las mujeres sabían Que con suerte Podían correr De que su hijo Podía ser herederero Y ellas podrían ser Emperatrices Eran otros tiempos amigos Recordémoslo Bueno Cuenta la leyenda Esto es Que para Decidir con quien Pasaba la noche El emperador Lo que hacía Era trasladarse Por el Por el palacio En un carrito Tirado por cabras En un carrito De madera ¿En serio? Sí Y donde la cabra Se detenía Iba a estar Con esa dama Esa noche No mames ¿Cuántas cabras Jalan un carnal? Yo creo que una De esos cinco O seis Órale ¿Por qué eran Estos palacios? Aparte está muy Es una grande O sea Hay una incapacidad De generar intimidad Muy marcada ahí Sí Porque A pesar de que Pues el gran objetivo De tu vida es Estar Todas las noches Acompañado No hay forma De que repitas Una sola noche Si tienes a diez mil Concubinas Sí, sí, sí Ya las secuestraste O sea Tampoco Las estás alimentando Etcétera No, pues si son En un año No El asunto Pues ya no es Un rollo de No, pues es que Quiero conocer a alguien ¿No? Más bien es justamente Es tener Es el espacio Contrario absoluto A conocer a alguien ¿No? Sí, de hecho Cuando hizo este proceso De selección Mandó de tener Todos los casamientos En todo China Para que no se casaran Y tuvieran más posibilidad De tener a la mujer Más bella Puta Wow Entonces lo que hacía Con este hombre Recorriendo su El palacio ¿Qué eran de estos palacios? Tú En tu chocita de oro Porque ya quedamos De acuerdo Que no necesitas Tú un palacio de oro Solo una choza Y covacha dorada Tú una covacha dorada ¿Recibirías ¿Cuántas concubinas? O sea Tú que eres un maestro humilde De los siete picos Sí ¿Cuántas concubinas Crees que tu altura espiritual necesitaría? Con una no puedo Imagínate Diez mil ¿Una? Pues sí Y al lado En una covacha de cobre Sí, de cobre De latón De latón No te cortes, reina Acabarías tú Cediendo tu covacha de oro Mi querido Eres un hombre generoso Una covacha dorada Te resbalas, ¿no? Pues imagínate Debes Pues si ya tienes una covacha dorada Y si cae un rayo Que tengas unas alfombras ahí de oso Y si cae un rayo Pues todo Se electrifica Todo ¿Quién sabe? ¿Cuáles serán las posibilidades del oro? La conductividad del oro La conductividad del oro Según yo El cobre es el que es muy cabrón, ¿no? Sí, sí, sí El oro debe ser muy cabrón también, ¿eh? Sí, creo yo Pensándolo así Creo yo No soy físico Ni nada No está No está muy bien pensado Si algún físico escuchándonos Pues que nos confirme Una covacha de oro dentro de una cueva Ah, podría ser Ah Que ya le da otro misticismo también muy cabrón O forrada con Con algo Con Con ¿Te imaginas que sea una covacha de oro Forrada? Con nule ¿De maderas? ¿De maderas feas? Ah, de caoba Así como que todo el mundo diga No, ese pobre señor Vive muy mal Camuflada Pobrecito Hay que llevarle platoncitos de arroz Ajá Y tú así como No, pues Es de oro Pero es que es muy peligrosa la electricidad Sí Es que siempre hay que prevenir, ¿no? Siempre hay que estar atento al A la fuerza de la naturaleza Que nadie se dé cuenta que vives en una covacha de oro Una covacha de oro puro Ajá Bueno Entonces este hombre, por ejemplo Y lo que hacían las concubinas Era cuando se acercaba Sabían que iba a dar sus rondines de placer el emperador Ajá Entonces lo que hacían era Supuestamente sembraban bambú afuera de cada habitación Ajá Entonces para que la cabra llegara y se parara afuera Ajá Entonces tenían más posibilidades de ser las elegidas, ¿no? Pero bueno Después del gobierno del emperador Gudejin Sigue el turno de Hui de Jin Hui de Jin Que gobierna del 290 al 301 Entramos justamente al siglo IV Bueno El problema de este hombre es que Tenía Era un discapacitado Tenía capacidades diferentes O sea No podía gobernar Era Pues en este momento No podría gobernar una persona así De hecho Se cuenta que decía Que constantemente hacía esta pregunta Y siempre se la respondían Pero la volvía a hacer Las ranas croan porque quieren O porque el gobierno se los ordena Las ranas croan Porque quieren O porque el gobierno se los ordena O sea No sabía si las ranas croaban O sea No entendía el orden Si era el orden natural O el orden del estado, ¿no? Entonces sí tenía Una discapacidad O sea Obviamente En los libros Los textos que he estado leyendo Lo decían el imbécil ¿El imbécil? Sí, o sea era una persona Con retraso mental Ok, bueno Rápido Sí, sí, sí Entonces De hecho tuvo nueve regentes No le decían ni el encantado Ni nada No, no, no O sea No tenían ese tipo de gentilezas Era el emperador imbécil Sí Estimado emperador imbécil Tiene que tomar estas decisiones Tengo un pato Déjenme Estoy hablando Estoy conversando con mi pato El ministro De Hacienda Esto no es raro También en Por ejemplo En Europa ocurría Recordemos todas estas dinastías Que siempre Pues había varios El idiota Y varios así Por acá el Mariel Garabía Se está comunicando Y dice No puedo creer que el carrichivo También fue inventado Por los chinos ¿Qué es el carrichivo Mi querida Mariel Garabía? Por favor cuéntanos En tu región de origen Existe algo llamado El carrichivo El carrichivo Nos intriga muchísimo Por favor comunícate Sí, o sea También habíamos hablado De por ejemplo Carros tirados por cabras El carro de Thor El carro de Thor El carro celeste de Thor Era jalado Y una versión Del Sinterklaas Algo así También era jalado Por cabras Hay una relación Muy íntima Entre las cabras Y los seres humanos Pero bueno Entonces este hombre Este gobernante Hui de Jin Tuvo que tener Nueve regentes O sea Como nueve Digamos Personajes Que representaran Su gobierno Porque él estaba Incapacitado Para gobernar Entonces ¿Qué va a ocurrir En esa época? Bueno Recordemos Que por más De que ellos Lo digan Que son una dinastía La dinastía Jin O sea Realmente solo duró Menos de 40 años La dinastía Jin Entonces ¿Qué va a ocurrir? Bueno Va a pasar Algo llamado La guerra De los ocho príncipes En cierto sentido Todos estaban Emparentados Con el primer emperador De la dinastía Con el emperador Gu Y creo que Podríamos estar aquí Sumergidos Ocho horas Nueve horas Hablando de esta guerra Por eso se las voy a resumir Ok Perfecto Todos buscan La regencia Y quitar Este personaje Con discapacidades Con retraso mental Entonces Van a luchar Ocho grupos Ocho Ocho miembros De este clan De la familia De Gu Para tomar el poder Y al final ¿Qué va a pasar? Bueno En el 307 De nuestra era Este El segundo emperador Gui Va a ser envenenado Lo van a acabar Digamos Pero Esta matazón Que va a haber A nivel Nacional En China Porque recordemos Que ocurre lo mismo Que en otros Que en otras En otros imperios En otras naciones Cada Digamos Cada pariente Cercano al emperador Lo mandaban A otra provincia A ser príncipe De esa provincia En parte Para controlar Directamente Vía la familia A todo el país Y en parte Para mantener A los parientes Fuera del epicentro Del gobierno Porque corren el riesgo De un golpe de estado Una venganza familiar Etcétera Uno nunca quiere Tener un golpe de estado Y uno nunca quiere Estar con su familia Lecciones de oro Del maestro Nube Blanca Uno nunca quiere Un golpe de estado Uno nunca quiere Estar cerca De su familia Un panda así llorando De tanta sabiduría Que acaba de escuchar A la distancia Y un tigre Así acariciando A un venado Entendiendo Que la vida es otra Que hay otras posibilidades Entonces Esta realmente Va a ser una matazón A niveles Estratosféricos Porque Cada parte De la familia Tenía su propio ejército Entonces va a haber Sacapelas En todo el reino Y obviamente Quienes perdían más Eran la misma población Que era reclutada Por la leva Y a servir En los ejércitos privados De las facciones En pugna Entonces ¿Qué va a ocurrir? Lo que van a fomentar Que la gente Migre nuevamente Al sur Cada vez el sur Se va a empezar A llenar más De población chinos Han Y se van a mezclar Con la población autóctona Que no son Han Entonces obviamente Los chinos Se están recomponiendo La idea de China Está creciendo Y se está ampliando Otros horizontes Porque el norte Va a seguir poblado Pero Cuando La gente Que está ajena A los chinos A los bárbaros Entre comillas Vean Que están matando Entre ellos Y que la población nativa Está huyendo al sur Que van a decir Ah Pues esta zona Está desocupada ¿Qué podemos hacer? Vamos a entrar Pero bueno Entonces Después de que Envenenan Al emperador Al emperador Huí Es el turno El turno De su hermano El emperador Huay Que va a gobernar Del 307 Al 311 De nuestra era 307 Al 311 Bueno ¿Qué ocurría? En comparación A toda la historia china Pues es un ratito Cuatro añitos Un suspirito Sí, sí, sí Lo que es una licenciatura Exactamente Entonces Vamos a hacer una pausa ¿Qué ocurría Más allá de la muralla china? Más allá de las estepas Y de los desiertos En Asia Central Bueno Aquí vamos a ver Por qué se le llama La edad media china Ocurre justamente Lo mismo que ocurre En occidente ¿A qué me refiero con occidente? Las invasiones germánicas Por ejemplo La llegada de los pueblos godos La llegada de los ávaros Y de otros pueblos Incluso no germánicos A la zona de Europa Y el imperio romano Cuando hay vacío de poder Siempre van a llegar Otros grupos ajenos Para tratar de reclamar Ese poder Pero entonces Bueno Alrededor de China Y dentro del mismo Territorio chino Ya había grupos No chinos No Han O sea Ni siquiera eran catalogados Como chinos Porque no eran Ni chinos Wu tampoco Eran pueblos No sino tibetanos O sea Fuera de la lógica china Venían de tres lugares principales De las estepas O sea De las estepas De la zona de Mongolia De la zona de Manchuria Manchuria Hay una parte Que ya está totalmente Controlada Por China Y es China Digamos Pero hay una zona Que no Incluso se extiende Hasta la zona Del Yenisei ¿Qué es el Yenisei? La zona Del Yenisei Del Yenisei Siberia Ok Hay pueblos que bajan También de Siberia Y quieren formar Parte de esa riqueza china Que ya es famosa En todo el mundo Y el tercer El segundo lugar Es la zona De Asia Central Los desiertos La zona de Kazajstán Del actual Kazajstán Uzbekistán Tayikistán Parte de Afganistán Parte de Pakistán Toda la zona De las montañas Del Pamir Del Tian Shan Etcétera Y la tercera zona Por donde van a entrar Pueblos Entre comillas No chinos Es la zona De Tibet Tibet Empieza a empujar Más bien son como Prototibetanos Tibetaicos Creo que les llaman Entonces Ya se habían asentado En territorio chino En los siglos previos Y estamos hablando De 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 zonas Multietnicas O sea Además de chinos Tenemos Iranios Protomongoles Prototúrquicos Tibéticos De hecho se les llama Y yeniseicos Que vienen de Siberia Entonces estos dos pueblos Van a estar en los albores De las fronteras chinas Y dentro de la misma China Viven en aldeas independientes Uno que otro Sirve en la servidumbre De De aldeas chinos Han Etcétera Son vistos como migrantes Prácticamente Entonces ¿Qué va a ocurrir? Entramos en el periodo De las rebeliones De los Gujo Las rebeliones De los Gujo De los cinco bárbaros O sea Se les llama así A los cinco bárbaros Porque son lo siguiente Los Shanbei Son protomongoles Los pueblos Di Son prototibetanos O túrquicos No se sabe bien Los pueblos Kiang Son tibetano Burmeses O sea Del Tíbet Y Burma O Birmania En Myanmar Los pueblos Jin Son sogdianos Iráneos O sea Están más emparentados Con los afganos Y los iraníes Contemporáneos ¿No? Y los shongnu Los shongnu Ya hemos hablado No se sabe bien Al parecer Pueden ser iráneos O protomongoles Etcétera ¿No? El punto es que Cuando ven este vacío De poder Y que hay un caos total En todo el estado chino ¿Qué va a pasar? En el 304 Se van a organizar Distintos movimientos Y van a atacar Las capitales chinas Las ciudades provinciales Más importantes Entonces En el año 304 Van a saquear La ciudad de Luoyang Que es la capital oriental Y la ciudad de Chang'an Que es la capital occidental De la dinastía Jin Y con eso Prácticamente En el 317 Va a colapsar La dinastía Jin occidental O sea Va a desaparecer Esa efímera dinastía Muy parecida A la dinastía Jin Que fue efímera ¿No? Entonces Los dos últimos emperadores De la dinastía Jin Van a ser capturados Por los Xiongnu Los van a matar A los dos Entonces aquí Podríamos decir Que realmente Entramos a la edad media A la segunda edad media china Si consideramos Que la primera Es el periodo De los reinos combatientes En el primer milenio Antes de nuestra era O sea Guardemos sus distancias ¿No? Porque la edad media Es un concepto Que aplican en occidente Que ni siquiera es real No es una edad De puro oscurantismo Aquí tampoco lo fue Simplemente es una Reconfiguración étnica Lingüística Y un reparto de poder O sea China se va a reconfigurar Pero se va a tardar Un siglo En reconfigurar Ese es el punto ¿No? O sea Va a haber luchas Pues digamos O sea Realmente no son Simplemente pueblos Pueblos ajenos a los chinos Porque muchos ya están Mezclados con los Han Y ya hablan chino A pesar de que Sus antecedentes étnicos Y lingüísticos Están fuera de China Entonces Digamos que había Un vacío de poder O sea Había realmente O sea Ahorita lo que entendemos Por China Es Una zona de Inmensos territorios Ya En estos momentos Pero de Una ruta Más o menos Marcada Hacia Lo que parece ser Muy esencial Para La cultura china Y el estado chino Una ruta Hacia La Falta De Régimen central Sí O sea No hay un gobierno central Y lo que Es que los mismos chinos Como estaban enfrascados En sus luces de poder interno No vieron lo que estaba pasando A su alrededor O sea Realmente Estaban siendo rodeados Por bárbaros Y dentro del mismo territorio chino Los bárbaros Ya habitaban Como chinos O sea Esta es la consecuencia Del proceso de desiniciación O sea Es algo muy parecido Con los mexicas Que llegan a la zona Del Valle de México Y reclaman ser herederos De los teotihuacanos De los toltecas O sea Ellos eran bárbaros Para la población previa Que vivía en esta zona Simplemente Lo mismo ocurre con los bárbaros Se habían cineizado Y se habían sofisticado Y prácticamente son chinos Pero con una ascendencia No china Por llamarlo así De distintas zonas Del mundo conocido Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Justamente En las épocas En las guerras Estas de los ocho príncipes Y todas estas guerras Fraticidas Entre los estados La mortalidad había bajado O sea Se hablaba En el periodo de los Han Más o menos De 50 millones Aquí al parecer No se cuentan Ni 30 millones En los censos Que hay También es probable Que sea por el caos administrativo Que los censos No hayan sido muy exactos Pero que hubo Un descenso importante De la población Lo hubo Algo muy parecido A lo que ocurre En Europa Durante las invasiones germánicas O sea Realmente hay un recambio En la población Hay una modificación Y van a surgir Nuevas instituciones Y otras Se van a mantener Entonces Esto mismo Cuando llegan Los grupos bárbaros Lo que va a pasar Es que la población china Han Emigra otra vez Más al sur Entonces Todo el sur El sur de China Las costas Del mar de China Meridional Las costas Del pacífico Por ejemplo Zonas como Del actual Shanghai Ya van a estar Repletas De población Han Entonces Se va a equilibrar Porque en los siglos Previos El norte Era muy Industrializado Campesino Muy civilizado Y el sur Estaba al borde De la cultura china Habitaban pueblos No chinos En este momento Ya se mezclaron Tanto en el sur No chino Como en el norte Invadido por los bárbaros Entonces estamos hablando De que hay como una especie De popurrí Que a la postre Se va a convertir En lo que nosotros Conseguimos como China Ok Este es el momento En que China Ah ok O sea Todo Todo el Trasiego Cultural Histórico Y demás Que hemos caminado Hasta este momento Es todavía Lo que podríamos considerar Como un prólogo Un prólogo Para Para La decodificación De lo que ahora Si podríamos considerar Desde occidente Evidentemente China Lo que pasa en China En los últimos 200 años Allá de nuestra era Sabemos a nosotros Es que está La población china Han Es fundamental Pero dentro De la misma China Habitan minorías Por ejemplo Tenemos En la zona de Sichuan Que está pegada a Tibet Viven grupos Sinotibetanos Son mezcla Entre chino Y tibetano En la zona de Xiangyang Que es la zona musulmana Más cercana a Asia Central Viven oigures Que son túrquicos Pero esos túrquicos También están mezclados Con los chinos Han Lo mismo en Mongolia O en Manchuria Viven manchúes Y mongoles Que están mezclados Con los chinos Han Entonces Todo eso viene a partir De un proceso De 1500 años En que hay un mestizaje Entre los chinos Han Y otros pueblos De hecho en China Habitan En zonas de la alta montaña En Sichuan En otros lugares Población Previa A la llegada De los chinos Han O sea Que son de lenguas aisladas O sea Que son como Vascos chinos Por decirlo A ver O sea Obviamente Guardan sus distancias Entonces China es un Es un país Con grandes Diferencias étnicas También lingüísticas Y hasta la post Hasta el momento Continúa siendo eso ¿No? Y este es el momento En que Todos esos pueblos Comienzan a Crear esa amalgama Que es China Entonces Creo que es un momento Clave A pesar de que Hay un caos administrativo Y no hay una centralización Como en los periodos Previos de los Han O de otras dinastías ¿No? Entonces Estos grupos de bárbaros Son invitados Por el gobierno chino ¿Por qué? De los Han Previamente ¿Por qué? Porque necesitan campesinos Mano de obra barata Sin der Lo mismo que pasa En Estados Unidos O sea Mano de obra Sí O bien mercenarios Lo mismo que pasa En Estados Unidos O lo mismo que pasaba En el imperio romano Necesitan ¿Quieres ir La ciudadanía romana? Pues vente para acá Sirven las legiones Y ya vemos Si después Te trogramos la ciudadanía Tú eres un bárbaro germánico Pero también La romanidad La romanitas O sea ya hay un peso En el terreno De considerarse Han Por ejemplo O sea ya Ya es un Digamos Como una green card De Sí De hace bastantes siglos Sí En lugar de que sean Gringos blancos Protestantes Son chinos Han Taoístas Y hay posibilidades De volverse chino Han Taoísta Sí Y obtener todos los privilegios Que eso conlleva Sí Vía servicios A la A la nación Han A la nación Siendo Siendo un campesino Defendiendo las murallas Claro Parte del ejército Ah que interesante En estos momentos Como Que extensión Tiene China China Si tienen un mapa A la mano Comienza en el pacífico Ajá Se extiende Hacia el oeste Hasta Sichuan Ajá Parte de la meseta Tibetana Ajá O sea que está Está En la puerta De la India O sea hace frontera Con la India Hace frontera Con la India Hace frontera Con el actual Myanmar Con Cambodia Con Vietnam La mitad de Corea Es territorio chino Parte de Rusia Actual es territorio chino Mongolia exterior Que actualmente Es la república Mongolia Es parte del territorio chino Etcétera O sea Es un país enorme Tal vez de las mismas Dimensiones que el actual Pero no es la misma Configuración geográfica Porque en la actualidad China Llega hasta La zona Uyghur Por ejemplo Asia central Pero por ejemplo En este momento Pues Mongolia Es un país independiente Y Corea Es un La república Corea Son dos países Bueno La península es independiente Por llamarlo así ¿No? Pero China En el momento Los Han Llega hasta Kazajstán O sea llega hasta El lago Baikal Llega hasta el mar De Hasta el mar Kasfi Incluso O sea es que Digamos que ahí Son por corredores Por esas Hace cuenta Es una gran masa china Y tiene como Cuernitos Porque lo que hacen Los chinos Es fundar corredores Por donde transita La ruta de la seda Y eso se vuelve Territorio chino De facto Pero no la totalidad Por eso es una especie Como de De puerco spin O sea está la masa Picos ¿Me explico? Sí claro Entonces eso era China El puerco spin Del pacífico Justo Entonces En este periodo Que ya es totalmente Digamos Guardando las distancias Nuevamente Un periodo De ¿Cómo llamarlo? Medieval Entre comillas Se funda el periodo Vamos a llegar al periodo De los Dieciséis reinos De los cinco bárbaros Así se llama el periodo ¿Por qué se le llama Los dieciséis reinos De los cinco bárbaros? Porque estas cinco etnias Lingüísticas Muy distintas entre ellas Y distintas entre los chinos Van a fundar Dieciséis estados En el actual Territorio chino Un estado De tradición Es una época De colapso Y caos Completo Dieciséis Después de Un enorme imperio Que después Se configura En tres Inmensos Territorios Llegamos a un punto En donde son Dieciséis Regiones Muy parecido a los feudos Justamente De europeos A las invasiones germánicas Los visigodos Van a crear su estado Los ostrogodos Van a crear el suyo Los No sé Por ejemplo Los Los hispanos Los etcétera Los estos que llegan A los Incluso a la zona de África En todo El ex imperio romano Se van a fundar dinastías Y lo importante Es que esto es Paralelo A lo que está ocurriendo En Roma O sea Al mismo tiempo En China Está pasando lo mismo Los bárbaros Están creando estados ¿Ok? Pero bueno Si es Es un proceso similar A las invasiones germánicas Simplemente que aquí son Tibetanos Incluso Los mismos coreanos Que habían sido Colonia china Van a invadir China Ajá Población coreana Estamos hablando Que hay un vacío De poder Y un desequilibrio Realmente importante China Pasado del poderío De los Han O de otras dinastías Llegamos a este punto Donde Población Externa China En ese momento Está invadiendo El territorio chino ¿No? Entonces En el 300 En el 316 La dinastía La dinastía Jin Se había mudado Digamos Para protegerse De las invasiones Bárbaras Se le llama La dinastía Jin occidental Van a Se mueven A la antigua Capital Que se llama Chang'an Que creo que ya Lleva 5 destrucciones Bueno Van a ser nuevamente Destruidos Otra vez Por estos grupos Bárbaros ¿No? Concretamente Un hombre llamado Liu Yao Que gobierna Que gobierna Que gobierna el estado De Han Shao Que son Xiongnu ¿Quiénes son los Xiongnu? Ya hemos hablado De ellos Desde hace Tres programas Los Xiongnu No se sabe Son protomongoles O prototúrquicos O iranios Pero vivían En las estepas Y en este momento Ya destruyeron La capital de China Muy similar Al saqueo Por ejemplo De Roma Algo así Que cuando se dio El saqueo De Roma Ya la ciudad Estaba totalmente Despoblada Ya no quedaba Nada Y no había Nada que saquear Pero es un Proceso similar ¿No? Entonces Podríamos decir Que van a surgir Estados Por ejemplo Voy a decir Algunos No voy a mencionar Los 16 Pero por ejemplo En el año 313 O sea En el siglo IV Surge el estado Liang El cual Fue fundado Por un gobernador Han Él no es un invasor Pero los mismos Han Que no eran Antes eran Donadies Pues ven ese vacío De poder Voy a fundar Mi estado Entonces funda Su estado En la provincia De Gansú Porque es importante Gansú Es la zona Más cercana A la provincia De Shanquian O sea Está pegado Hacia central A la zona De los oasis Y los desiertos Y quien controla Los oasis Y los desiertos Controla La ruta De la seda Y ahí llegan Todas las mercancías Por ejemplo En el 315 Surge El estado Dai En Mongolia Interior O sea Un estado Mongol En el 350 Surge el estado De Ran Wei Que también Justamente Es otro estado Fundado por un Chino Han Pero este estado Es un estado Xenófobo ¿Por qué? Porque lo que Están diciendo Es que Los invasores Bárbaros Han infectado El territorio chino O sea Y exclama Públicamente El emperador De este estado De Ran Wei El exterminio De toda la población Han O sea Un genocidio Obviamente No van a poder Porque ya hay muchísimos Y están muy disminuidos ¿Por dónde empezamos Nuevo emperador? No Pues Con tus vecinos Y de ahí Para el real Hasta que nos cansemos Vemos que Es un caos China Totalmente Es un caos Muy parecido A lo que ocurre Después Lo repito Muy parecido A lo que ocurre Después del periodo Romano En este momento Por supuesto Roma todavía existe Pero existe En Anatolia Existe en Anatolia Y todas las provincias Africanas Y asiáticas Pero el occidente Romano Ya es gobernado En parte Por puros grupos Bárbaros De recién llegados Germánicos Aunque va a haber momentos En que el imperio románico Romano, perdón Bizantino Va a recuperar La totalidad del occidente Pero bueno Falta para eso Entonces De hecho Los mismos ejércitos Que se forman Son ejércitos Fundados por refugiados O sea Dicen Tú te quieres refugiar En nuestra ciudad En nuestro estado Tienes que servir En el ejército Forzosamente Entonces Como que Desde el sur de China Va a venir La resistencia En contra de los bárbaros Ok Van a chocar Entonces ¿Qué va a pasar? Vamos a llegar A un punto En que se van a crear Dos dinastías Como Bueno No son dos No son dos dinastías De hecho Son muchas más Pero se agrupan En dos grupos principales Las dinastías del sur Y las dinastías del norte Las dinastías del sur Y las dinastías del sur Estamos hablando De un periodo De más o menos De 150 años De esta edad media ¿La dinastía del sur Y la dinastía del norte Engloban estos 16 estados Nación? No Se ha comenzado A ¿Cómo llamarlo? Como a Se han mezclado ya Tanto los Han Con los bárbaros Que se crean Dinastías mestizas Por llamarlo así Que van a suplantar A los reinos bárbaros De hecho Esta es una época importante Porque en China Se seguían dando Desarrollos importantes A pesar de que había Un caos administrativo La historicidad Se sigue Se sigue escribiendo La historia Se sigue registrando Todos los movimientos Que hay Los cambios de gobierno Por ejemplo Se inventa el estribo No había estribos Hasta la fecha ¿Qué es el estribo? Pues las sillas de montar En los caballos Donde te pones tus pies Y eso es el estribo No sé cómo andaban Antes han de haber caído Muchísimo Se inventa por ejemplo Bueno no se inventa Llega de Persia La caballería pesada ¿Cuál es la caballería pesada? Los caballos Con armadura Ajá Y las armaduras Ya pesadas De los caballeros Por llamarlo así Esa es una invención persa En la época de Corroes De hecho Cuando hablamos de Persia Justamente Y de la iranofobia Y demás Nos diste ejemplos De armaduras De caballería pesada Sí, sí, sí Impactantes ¿Cómo se llamaban Estas divisiones Que incluso tenían Alas de metal? No Eso fue en Polonia Los estos Bueno no Los Ay ¿Cómo se llaman? Lo tengo que buscar Pero eran justamente Una división polaca Y bielorrusa Que traían toda la armadura Y traían alas Claro Parecieron de un anime japonés Sí, sí, sí Bueno Estas dinastías Del sur y del norte Que no es una dinastía En el sur y en el norte Son varias dinastías Algunas en el sur y en el norte Y estamos en el siglo quinto Ok El del siglo quinto Al siglo sexto Va a ocurrir esto ¿Y qué está pasando en Occidente? Obviamente el cristianismo Ya está en Occidente Y poco a poco Todo va Vamos encaminados A que en la península arábiga Surge un nuevo movimiento Que iba a impactar Tanto Occidente Como a Como a China Me refiero por supuesto Al nacimiento del Islam Pero todavía falta Un poco ¿No? Entonces Al mismo tiempo ¿Qué ocurre? Conforme llegan bárbaros A la zona de China Y se asientan en China Y fundan dinastías Una religión procedente De una tierra extranjera Va a venir con ellos Porque en su mayoría O eran chamanistas O eran budistas ¿Por qué? Porque todo en Asia Central En ese momento no hay Islam Y el cristianismo es muy marginal En Asia Central Y en la India por supuesto ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? El budismo es cuando Ya va a entrar de lleno a China Vamos a hablar Vamos a hacer un programa especial De taoísmo Budismo Confucianismo Cristianismo Y todo eso ¿No? En China En China Pero en este momento El budismo ya Ya es adoptado Por las mismas Élites gobernantes En todos estos estados ¿No? Entonces De hecho Hay una zona en Gangsu Que está pegada justamente A la zona Predominantemente islámica De China Que se llama No recuerdo cómo se llama Pero Las cuevas Es Mogao Mugao 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 Ahí hay una zona En estas cuevas Hay 492 templos budistas En cuevas Llenos de 492 Que es justamente La zona de tránsito Entre Asia Central Y China Ahí es donde llegó el budismo Y los primeros templos budistas En esa zona de China En Gangsu Gangsu es el corredor este Que comunica Asia Central Con la China Con la China Digamos ya China-China No No las montañas fronterizas Y ahí se han encontrado 492 templos budistas E incluso se han encontrado Pinturas budistas Más bien Pinturas cristianas Disfrazadas de budistas Ok Ok Porque Jesús Era retratado En el mundo chino Como Buda Pero vamos a explicar Eso tarde o temprano Bueno En el norte Se desarrollan Los siguientes reinos Huey del norte Se les tiene que decir Huey del norte Porque si dicen Huey Podemos regresar Al momento De los tres estados Es otra época Por eso se tiene que hacer Ese énfasis Huey del norte Huey oriental Chi del norte Shu del norte En el sur Liu Song Chi del sur Liang Y Cheng Porque es importante El estado Chen Porque Chen Se va a desarrollar En una zona Que actualmente Es una nación Más importante De China Se llama Shanghai O sea Los chinos Ya controlan Lo que actualmente Es el territorio Chino En su totalidad Entonces Poco a poco Una dinastía Se va a imponer Sobre otra Hay una dinastía Que se llama Los Shu del norte Ok Y los Shu del norte Evidentemente Todos estos Pequeños estados Bueno Pequeños entre comillas Estados Y resoluciones Geopolíticas Y demás Comienzan a desarrollar Sus propias Formas De comunicación Sus propias Formas De cultura Sus propias Artes Sus propias Expresiones Cerámicas Por ejemplo Todos estos Tipos de cosas Que englobamos En el terreno De eso es chino Así Arbitrallamente Cada una de estas zonas Tiene su sello Digamos Muy parecido A lo que pasa En Oaxaca Por ejemplo Sí No No Pues que acá Tu barro Tu barro negro No Pues acá Tus textiles Acá De acá Tu mole negro De acá Tu manchamanteles Por allá La sopa de piedra Etcétera Sí Por ejemplo En la zona de Sichuan Las lacas de Sichuan Al sur Y en las provincias Más cercanas Al sudeste asiático Los brocados Esos brocados De seda Que pues eso Ni siquiera lo podían Imaginar en occidente Y en la zona de Manchuria Lo que se va a conocer Más adelante Como los jarrones Ming Los jarrones Ming Etcétera Entonces sí Cada zona Tiene sus peculiaridades Pero a fin de cuentas En este momento Hay un Como Comienza a haber Como una Respuesta De lo chino Han Se dice No bueno Este es nuestro territorio Y vamos a recuperarlo Pero realmente Lo que ocurre Es que va a haber Una zona de Un sincretismo Un mestizaje Entonces Digamos En el En el 577 Un estado Llamado Shu del norte Va a conquistar La zona El reino de Chi del norte Y que va a pasar Ya habían quedado Muy Solo quedaban Estos dos estados En el norte Ok Entonces que va a pasar Cuando uno se come A los Estos dos estados Últimos Se come El otro Se va Digamos Unificar Todo el norte En una dinastía Llamada Sui La dinastía Sui Que va a gobernar Del 681 Al 618 Atentos Porque ya estamos En el siglo VII Esta dinastía Esta dinastía Se va a convertir En regente En regente De la corte Shunorte De hecho Eso es importante Porque este personaje Ya es converso Al budismo Ok Va a ser Digamos El primer Gran gobernante De China Budista Totalmente Probablemente Probablemente Hayan habido Más Pero este Es el primer Hombre De renombre Que va a gobernar China Siendo budista Ya Siendo ya Completamente Budista Estamos en Más o menos En que año Estamos en el siglo Séptimo Siglo séptimo O sea Estamos en el Seiscientos Y cacho Ok A comienzo Del siglo Comienzo Del siglo séptimo Seiscientos Veinte Seiscientos Seiscientos Ok Bueno De nuestra era Entonces Que va a pasar Esta dinastía Que había sido Fundada Por protomongoles Mezclado Con chinos Han Este hombre Yang Yang Va a usurpar El trono Ok Va a eliminar A todos los príncipes Ok Ok Bueno Se lo va a tomar Con calma Si Va Y ya que tiene Todo unificado El norte Que va a ser Va a ir contra el sur Y cual era Digamos El estado Más potente Del sur El estado Chen Ese estado Que gobierna Ya en el En el sur Más Digamos Meridional De China La zona De No tanto En Cantón Pero si en la zona De Shanghai Digamos Todo lo que hoy Conocemos Como las grandes Metrópoles chinas Ahí está el estado De Chen Entonces Que va a ser Muy parecido A Cao Cao Va a crear Por ejemplo Una flota De cientos De miles De personas De hecho Va a crear Un barco Cuya tripulación Puede alcanzar Los ochocientos hombres Un barco De ochocientos Verga O sea Como un Esas son dimensiones Contemporáneas Pero este barco No es para ir No es de No es de Para ir en las costas Es para ir en los ríos En el Yangtze O en el Guangzhou Wow O sea ¿Qué tipo de barco Puede ser Es una monstruosidad Es una monstruosidad Entonces Se va a enfrentar Este hombre Yangtze Contra Contra El estado Chen En la zona del Yangtze En el segundo río Más grande El que está abajo Del río amarillo Que se le conoce También Justamente Como Bueno Si El Yangtze Entonces ¿Qué va a pasar? En el 588 De nuestra era O sea En el siglo Finales del siglo VI Va a acabar Con los Chen Pero al mismo tiempo El sur ya estaba Sinizado La población autóctona No china Ya se había convertido En china Prácticamente por la lengua Por matrimonios Mixtos ¿Qué ocurre en Occidente En esa época? En Occidente Ahorita Está el Imperio Bizantino A tope Gobierna por ejemplo Mauricio Mauricio El emperador Mauricio Que en esta época Es cuando están Las guerras más demenciales Entre el Imperio Bizantino Romano-Bizantino Y el Imperio Persa-Sazánida Va a ser cuando Con el Imperio de Heraclio Cuando se roben La Veracruz Y luego Heraclio va a ir A recuperar La Veracruz A la zona persa Y se la van a Volver a robar Y lo que va a pasar Es que Estoy haciendo un paréntesis Mientras tanto En Occidente Los dos imperios Las grandes potencias Que son Roma Y Persia Van a terminar agotados ¿Y qué va a pasar? Guardando Otra vez Un símil En Occidente Ante este agotamiento Y crisis de centralización Va a haber Una enorme invasión Pero en Occidente Estamos hablando De la invasión Del Rashidun Del Califato Obviamente Los musulmanes Van a empezar A acabar Van a acabar Con el Imperio Persa-Sazánida Y van a acabar Van a dejar Muy mal parada El Imperio Bizantino Ahí está Y en China Ya pasaron Por este periodo De invasiones China nuevamente Empieza a ser centralizada Otra vez En este momento Este hombre llamado Yang Yan Se va a convertir Después de que ya Derrotó A todos los estados Enemigos En el sur Y en el norte Se va a convertir En un nuevo emperador De una nueva dinastía La dinastía Shui La dinastía Shui Y esta dinastía Ya está Sigue Bajo el esquema De Una China repartida De estas maneras Que hemos descrito No O sigue siendo En estos 200 años De caos Ajá Los bárbaros Se mezclaron con los Han Con los chinos Han Ajá Y homogeneizaron nuevamente O sea Como que las aguas Recuperaron su curso Ajá Solitas Ajá Es que pasó Este hombre Es un chino Han Y va Qué hermosa tu imagen Del río Por cierto Las aguas O sea Maestro Nube Blanca Gracias O sea Realmente El río puede destruir vidas Puede acabar con poblaciones enteras Pero también las puede causar También trae vida Fomentar la agricultura La civilización Exactamente Entonces este hombre Se va a convertir En el emperador Gwen de Shui Gwen de Shui Entonces estamos A comienzos del siglo séptimo De nuestra era Querido amigo Detengámonos un momento Hoy avanzamos Hemos avanzado 400 años Considerablemente Y creo que El día de hoy Nos vamos a tener que detener Por este momento Porque tenemos ahí Unos compromisos A partir de las 12 Pero Que avance Querido amigo Regresamos Te parece Con resumen Conclusiones Y Next on Invasiones Historia de la sinofobia Claro que sí Va que sí Perfecto señores y señores Vámonos con música Regresamos No se vayan a ningún lado También regresamos Con redes sociales Y todo lo que nos han comentado Muchísimas gracias Por estar ahí al pendiente Esto es lo FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Despidiéndonos Diciendo adiós Diciendo hasta luego ¿En dónde estamos Mi querido Nader? Estamos en el inicio De la dinastía Shui Shui Que dura muy poquito Comenzamos con el emperador Yang Yang de Shui Que justamente restaura El legalismo El confucianismo también Pero ahora ya mezclado Con budismo O sea es esta mezcla Confucianismo ¿Qué más y qué más? El legalismo Confucianismo Y budismo Wow O sea se da esta Suena a pizza hawaiana Sí Y hasta la fecha sigue O sea totalmente China es totalmente esto ¿No? El cual va a gobernar Justamente del 604 Al 618 Que es hijo del primer emperador De la dinastía Shui Que es Gwen Este hombre va a querer Hacer todo En su gobierno Porque en el 602 En el 605 Va con una guerra Contra los Champa Los Champa ¿Quiénes son los Champa? Vietnam Central No No Nunca Nunca ¿Qué creen que pasó en Vietnam? Pues van a ser derrotados Tremendamente derrotados Aplastados por elefantes O otros muertos por malaria Pues sí Bueno Enfrentarse al verano Perpetuo vietnamita Es como enfrentarse Al invierno ruso ¿No? Y curioso Porque esta etnia La etnia Champ Que todavía existe en Vietnam No son como El resto de los Viet Ellos son por ejemplo Hinduistas Y son distintos Son australesios Es una etnia muy distinta Pero Primera derrota Para la nueva dinastía Flamante dinastía Shui Ahí está Segunda 612 al 614 Van contra Gugurio Gugurio Ok Ya habíamos hablado de ellos Cuando hablamos de Corea No vengas a inventar aquí Gugurio 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 Ahorita voy a ir a las calles Gugurio ¿A dónde va? Gugurio Es como Gorgurito Gorgurito Gugurio Bueno Van a ir contra 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 Este reino coreano Que son los tres reinos coreanos No van a poder tampoco Los chinos A pesar de que armaron Cuatro expediciones Y en la cuarta Se armó el ejército chino Más grande de la historia Superior al de Cao Cao Y esto está registrado Mandaron El ejército chino Más grande de toda la historia Del ejército chino 1.5 Instruyendo la época moderna Sí Bueno No Probablemente ya con Mao no Ok Pero de la gran marcha Y todo eso no Pero estamos hablando de 1.5 millones de personas Todos armados Todos armados Y no pudieron Contra Corea ¿Tal cual? Tal cual no pudieron Que chapa ejército Entonces estamos hablando Vietnam primera derrota Corea segunda Que derrota Que una derrota Que derrotar al ejército Más grande de todos los tiempos Debe significar Para el poseedor De ese ejército Una debacle económica Tremenda Una debacle económica Y el prestigio Imagínense Mantener Marchando a 1.500.000 personas Para que Justamente Los atributos económicos Que uno está esperando De tal o cual conquista No lleguen nunca Entonces estamos hablando De dos derrotas Apoteositas Y al mismo tiempo Un derroche económico De dos campañas fallidas Entonces el ejército Empieza a molestarse Y también la población Que fue reclutada Para la leva Bueno ¿Qué otra cosa ocurre En el periodo De Yang De Shui? Bueno Se realiza Además de que Hay reformas Para la muralla china ¿Por qué? Porque salió Un nuevo grupo De bárbaros Un nuevo grupo Está rondando Ellos se hacen llamar Los Gokturks Un nuevo grupo De bárbaros Los Gokturks ¿Quiénes son los Gokturks? Son los antecedentes Más cercanos A los turcos Estamos en el siglo séptimo Siglo séptimo Bueno Y al mismo tiempo Se inicia Otro proyecto De construcción Que va a requerir Más o menos Se calcula Que 5 millones De personas ¿What? De la misma dimensión Que la gran muralla ¿A qué me refiero? Al gran canal El gran canal El gran canal Va a conectar El Yangtze Con el Guangzhou Además de la Una nueva zona Que ya ha sido civilizada La zona de Manchuria Entonces estamos hablando De que el gran canal En la actualidad Mide 1776 kilómetros Se acabaron un canal De 1776 kilómetros Ok Que hasta la fecha En este momento En la historia En el año 2019 Transporta 100 millones De toneladas De carga Cada año Ese canal Ese canal Todavía está en funcionamiento Es construido No si lo ubico Y excavado Pero ese canal Escavado En el 600 En el año En el siglo séptimo Por los Shui No me jodas Bueno No De hecho Era Ahora Ya no solo te llevan A la gran A la gran A la gran A construirla Sino también Al gran canal Entonces como la gente Sabía que Una Una quinta parte Moría La gente prefería Romperse los brazos Y las piernas Para decir Que no No puedo ir Porque estoy Estoy Incapacitado Estoy malito Desconchabadito Entonces Las instituciones Gubernamentales Se dieron cuenta De esto Y penaron Con pena de muerte A la gente Que se autolesionara Para no ir a trabajar En la leva Entonces Si Requirió la construcción De 5 millones De obreros Ahí está El descontento Generalizado La gente Estaba harta Del gobierno Shui Que llevaba muy poco Dos emperadores Y los militares Después de dos derrotas Estaban hartos Entonces ¿Qué ocurre? Empieza a haber rebeliones Por todo el estado Y ocurre Una rebelión En el norte Organizada por un hombre Llamado Liyuan Liyuan Bueno Él va a acabar Con el gobierno De los Shui Y en ese momento Un gobierno Que en algún momento Tuvo un ejército De un millón Quinientas mil personas Es acabado Por una revuelta popular Quiso reconstruir China La grandeza China En menos de 20 años Y no lo lograron Entonces fomentaron Las rebeliones Y una de estas rebeliones Va a ser en el norte Entonces este hombre Llamado Liyuan Va a acabar con el gobierno Shui Y se va a convertir En un emperador De una nueva dinastía Que volvemos A la nueva A la tercera Era dorada de China Porque este hombre Se va a convertir En Gao Su ¿Quién es Gao Su? El fundador De la dinastía Tang Que se menciona En montones de películas Y en montones de libros Y referencias Tal vez la dinastía Tang Es la era dorada Más importante de China Tal vez junto a los Pues no sé Junto a los Han probablemente Ahí está Entonces yo creo Estamos en el año 618 En el siglo VII ¿Ok? Ok Aquí terminamos este episodio Querido amigo Que barbaridad Muy espectacular Muchísimas gracias Por todo lo que eres Gracias a ti Y todo lo que nos das Gracias a ti El resumen lo dejamos Para la próxima semana Si les parece Nos estamos despidiendo ¿Me dejas anunciar un...? Claro que no Nader Claro que no Ya me voy Esto se cobra Ya me voy Ya me voy No, déjame Saludamos a todos En nuestras redes sociales Y les tenemos Una invitación Muy importante O les tenemos que repetir Una invitación Muy muy importante Que de verdad Nos tienen que dejar pasar Sobre todo a ustedes Grandes fanáticos Y acólitos Del maestro Nube Blanca Le mandamos un saludo A toda la gente Que se conectó Evidentemente Le mandamos un saludo A nuestro queridísimo Y otro centeno Viviano Land También por acá Le mandamos un saludo A María Algarabía Que ya nos aclaró Hace algunos años En la Alameda de Zacatecas Había carritos tirados por chivos Que paseaban a los niños El chivo carrito Algo así Pero aquí se llamaban Carrichivos Y nos manda una foto muy hermosa Que dice Es un chivo Atado a un carrito Y el carrito ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? El chivo chente Ay, qué hermoso Pero no tiene nada que ver Con la trata Con la trata Ni con la poligamia ¿Verdad? No, para nada No, no, no No, eso es otra cosa Martín Chabalmón dice ¿Cada miembro de la familia Tenía su ejército combo Como en la maldición De la flor dorada? Justo Tenían sus propios mercenarios Sus propios ejércitos Y ahora que hablan De la maldición De la flor dorada Es una película Que tienen que ver Ahí está También espectacular Con Cho Jun Fat también Pero esta se desarrolla ¿En qué dinastía? En la dinastía Tang Ah, que estamos a punto De abordarla Ahí está También por acá Se comunica Valpar Que dice Amigo Cristian ¿Cuándo van a colgar los videos? Ya, yo creo que esta semana Hago algo Por lo menos un video Ahí está Lo prometo Por acá también está Viviano Lan Que dice Buen día Gorila Se atenta a la enseñanza Del maestro Exo Sapien Saludos 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 mi querida Viviano Land También por acá Dice Giru Denme un pan chino Ahí está Tantaniux también Nos manda un corazoncito Que está a punto de reventar Por acá también está El maestro Takeshi López Difusión K Abel González Serpín Que dice Buenos días Tenía toda la semana Sin oírlos ¿Qué onda? Traen ganas de ponerme Acerati Adiós Como que ya es jueves Si es jueves Querido amigo Ahorita formamos tu rola Muchísimas gracias Por estar aquí al pendiente José Carlos Le mandamos un saludo Y bueno A toda la gente Que se comunicó Muchísimas gracias Por estar Por estar presentes Por estar A gusto Por acompañarnos Por acompañarnos Por querernos Por mandarnos besitos Y a papachos Y señoras y señores Nos despedimos Muchas gracias Mi querido Nader Gracias Gracias a ti Y la próxima semana ¿Qué vamos a abordar? Vamos a abordar La dinastía Tang Ahí está Mi querido amigo Dinastía Tang Por otro lado Viene algo bien especial Mi querido Nader ¿Qué viene? Viene algo súper especial A lo cual Queremos invitarlos a todos Y es tu seminario Sobre la Ciudad de México Mi seminario De la Ciudad de México Inscríbanse Son cinco recorridos 950 pesos Es una ganga Dos mil años de historia En casi 50 kilómetros En estos recorridos Sábados en bicicleta Domingos a pie Y al mismo tiempo Comuníquense por supuesto Con Y al mismo tiempo El lugar que me aloja Terra Roja Terraza Estamos buscando talleristas Justamente para ofrecer talleres Con un Obviamente talleres Enfocados en la cultura En la sociedad En la autogestión Todo esto Entonces buscamos talleristas Si ustedes tienen algún taller O algún proyecto Que quieran presentar Y quieran participar con nosotros Pues preséntenlo Comuníquense con Y justamente para Ver si podemos colaborar Juntos Terra Roja Gracias por dejarme anunciar Mis productos Y o servicios No mi querido Nader Gracias a ti por venir ¿Y tu seminario? Bueno mi seminario Lo acabo de anunciar Justamente Lo titulé como Travesías Pues la Custres En la Ciudad de México Todos los fines de semana De marzo 950 Por el paquete De cinco paseos Vamos a caminar mucho Vamos a conocer muchísimo Enseñando fotografías Conociendo lugares Que nadie conoce ¿Qué rutas van a tomar? Dímelo bienvenidas México Tacuba Hasta la calle de Tacuba La calzada del Tepeyac O calzada de los misterios Calzada de Tlalpan Desde San Antonio Abad Hasta Chimalistac Vamos a tomar El antiguo canal de la vida De la viga Paseo de Revillajigedo Y finalmente calzada de Nonoalco La antigua calzada Que iba de Tlatelolco Hasta Escaposalco Esos serán los paseos Y conoceremos mucho de historia Y por supuesto Yo lo daré al seminario Un seminario móvil Los invito a participar Y también en nuestros talleres Ahí está señoras y señores Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo se comunican contigo? Arroba ExoSapiens ¿Básicamente eso? ¿Ah sí? ¿Y tienes los DMs abiertos? ¿O nada más te escriben así un tuit? Escríbanme Escríbanme un tuit Y ya con mucho Sí Sin te contar Normal No tu celular Al fin que tú no despiertas Pasiones bien oscuras Sí No Señores, señores Nos despedimos Muchísimas gracias Nos escuchamos mañana A las 9 de la mañana Seguimos en nuestro mes interesante Tenemos inmenso invitado Mañana Estén muy, 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 muy Al pendiente Y mis queridos amigos Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia ¿Qué es esto? Gracias.